El olor a viernes El olor a viernes No pasa nada, no pasa nada, tranquilo, inhala, exhala, es la pubertad Es la pubertad, es la pubertad, los granos que me tiene mal, pero no importa Hoy tenemos de todo para todos y si usted quiere ver lo que hemos preparado para hoy viernes ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Le vamos a presentar un resumen de lo que preparamos hoy para todos ustedes Llegamos al fin de semana y como todos los días tenemos preparado lo mejor de lo mejor solo para ti ¿Eres una persona cardíaca y te gusta tener sexo? Descubre cómo afrontar este problema y disfrutar de una vida sexual plena en nuestro sector de sexología Compartimos este día con el majestuoso departamento de Ruro que hoy está de aniversario En la cocina preparamos tres recetas que están como para chuparse los dedos Entrada, plato fuerte y postre de la mano de Omar Vega Desde la ciudad maravilla estaremos con toda la alegría del chuta, la chola y el pepino Además de las ganadoras de la elección de reina nata del carnaval paseño Desde la yacta nos acompañan las ganadoras de la elección reina del carnaval cochabambino 2017 Y si aún te sientes con sabor a poco, prepárate para mover el cuerpo que hoy despedimos esta semana Con mucho baile moviendo el toto ¿Estás listo? Pues acomódate bien Enhorabuena, hace mejores tus mañanas Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando a la niña Y sa, 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 ya tu, sa, ya tu, sa Hayan visto todo lo que tenemos hoy enhorabuena Se acerca el día del amor El día del amor ¿Qué le va a regalar usted a su novia? El día del amor Es San Valentín Porque el día del amor acá es el 23 de septiembre O sea, ¿no se regala aquí solamente Navidad y cumpleaños? No, hay día del amor, San Valentín, el cumpleaños, día de la madre Yo creo que estamos acostumbrados a una ceniche A una cenita, ¿no? A una comida romántica Claro O sorprenderla de repente con un plato en casa Le decís, amor, veníte tarde a la casa, por favor, no sé, te inventás algo Voy a hacer una limpieza Voy a limpiar Gracias, voy a tomar en cuenta su limpieza Y le espera la novia del trabajo con su plato Acá una crema de zapallo con langostinos, unas velas, un vino Un amaluchán de mariscos Hay opciones diferentes para este 14 Y usted no se lo puede perder porque hoy tendremos a Omar Vega en la cocina Que va a enseñarnos tres recetas Dos comidas principales Así que no nos pueden perder que realmente va a estar muy bueno Aparte de eso, el tema del día de hoy es realmente muy importante, ¿no? Interesante para todas las personas que tienen algún problema cardíaco Y como lo decíamos al principio, no hablamos de las personas de comodidad avanzada Si no, todos, porque hay jóvenes que sufren pre-infarto, que sufren embolia Sufren tantos problemas por el consumo excesivo de alcohol, cigarrillos, energizantes Y tantos, pero tantos productos que son, que alteran un poco el funcionamiento del corazón Y que está tan de moda combinar a veces el alcohol con pastillas Así que realmente pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy Pero no solamente vamos a tener entretenimiento y buena cocina Sino que también vamos a estar informados durante toda, pero toda la mañana Así que voy a saludar a esta señora hermosa Que nos va a acompañar durante toda la mañana Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Alancito ¿Cómo estás, Diana? O sea, yo toda feliz, vuelvo de mis vacaciones, le mando besitos, toda entusiasta con mi amigo Y usted... Pero el que me pongo nervioso No te vuelvo a matar besos nunca más El que me pongo nervioso, o sea, a ver, usted se ha visto... ¿Vos nervioso? Diana, usted se ha visto al espejo Se ha visto al espejo usted y que una mujer así te mande besos, o sea, te choquea Te deja como que sin palabras, Diana, por favor Ay, Alancito, ya La dejaremos ahí Hola, Alexia Hola, amiga, querida, ¿cómo estás tanto tiempo? Amiga Hola Aquí está Ay, ya me cambiaron ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto verla después de tanto tiempo Igualmente Está más rubia Estuvo en tu tierra Más rubia, ese cambio, la que sienta muy bonito, le cuento No me hice nada en el cabello No se hizo nada Tal vez el agua de Santa Cruz como que me lo aclaró un poco Sí, la veo más rubia Sí, qué raro ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo le pasó? Estuvo por acá y no vino a visitarnos No pude, te cuento que llegó toda mi familia, gente que tengo en el extranjero para la boda de mi hermanita y no pude ir al canal Ah, claro, pero si yo lo voy allá, muero, ¿no? Oye, así va a ser Te debo unas marraquetas Y a ti también, Alexia No se noven porque les voy a dar una bolsa grande de marraquetas Les voy a mandar en comienda Vamos a la información, Diana, por favor Bueno, quiero contarles Adelante, adelante Les voy a mandar en comienda Bueno, ya Bueno Bueno, chicos, vamos con la información En unos minutitos nos volvemos a reencontrar Porque te cuento que hoy viernes Comenzamos con accidentes de tránsito Cambia esa cara Comenzamos con Ay, Alan, sí Ya Comenzamos con accidentes de tránsito en La Paz Vamos a tener también un informe de este accidente lamentable en la carretera Santa Cruz Cotoca Donde están atendiendo todavía a los heridos Vamos a hablar también sobre lo que está pasando a nivel nacional con la Caja Nacional de Salud Que a pesar que dieron un cuarto intermedio de 48 horas para poder atender y dialogar con las autoridades sobre sus demandas Pues los médicos todavía no están trabajando, la gente está preocupada Y bueno, es viernes terminando la semana Así que el paro de la Caja Nacional de Salud sigue preocupando a los usuarios Perfecto, Diana, entonces cuando usted lo requiera, nada más nos avisa para que le demos paso y pueda informar a todo el país Muy bien Chao, Aloncito Y esperamos la encomienda Ya le dije Mañana, mañana Mañana, ok Chao, Diana, hasta más adelante Oye, ¿cómo puede venir y no visitarnos? Nada que ver ¿Sabes qué? Y sabes que me siento culpable y me siento mal de haberte... ¿Cómo se dice? ¿Pegado? No Además de eso Además de eso ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo De haberle dicho tantas veces, no puede ser Te di palo, Alan, no te imaginas ¿Cómo, Alan? Va a estar en La Paz y no voy a ir a visitarte Diana, era todos los días que estuviste de vacaciones Sí, sí, me contaron, me contaron Te dimos palo Me contaron, me contaron Ahora, no sé cuántos días estuvo Diana en Santa Cruz No vi, ni por si... O sea, ni un mensaje de chico estoy aquí y vamos a comer nada O sea, nada Nada Nada, ¿no? Pero... Ni un audio Exactamente Podría ser un mensaje por cobrar, aunque sea ya Pero nada, no importa Vamos a ver qué vamos a hacer con eso más adelante Lo que sí sabemos Cortame la música, por favor Lo que sí sabemos, y lo tenemos bien claro Todos O sea, pero bien... Me encanta cuando me miran todos ¿Qué? ¿Qué les dejo plato? Extremadamente claro Extremadamente claro, señoras y señores De que hoy No mañana ni ayer Hoy Señoras y señores Voy a hacer un anuncio muy importante Me encanta Esta parte me encanta O sea, es un anuncio Extremadamente importante ¿Por qué podemos decir, Comel? Esto es un comunicado más importante de la vida O sea, es sumamente importante Que suba la gasolina no nos interesa Que suba O que baje mil de pesos tampoco nos interesa Porque es algo que no va a pasar Pero Lo que hoy Está pasando Nos importa a todos, Alexia Viruez Si por favor Bajen las luces en este momento Muchas gracias Exactamente Porque hoy Señoras y señores del país entero Quiero anunciar y comunicarles a ustedes Es la cabeza de Monqui Hoy ¿Qué fecha es hoy? 10 10 de febrero 10 de febrero del 2017 Quiero anunciar A todo el país A todo el país Melisa ¿Querés casarte con Alan? Eh, 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 eh Monkey No, Monkey Monkey Ah, yo lo sabía Alan Yo era cómplice de esto Por favor Siempre lo supe Empezó a hacer calor Y me dan auses y mareos Señoras y señores De todo el país Hoy es viernes Es hoy Me encanta Viene Decimos a las trancaderas Toma Decimos a los trabajos Toma A las tareas Toma, toma, toma Porque sería más importante De la semana El día viernes Así que a todos ustedes Toma Comenzamos en una buena Porque tenemos un programazo Realmente espectacular Sí, y para empezar este viernes Yo quiero empezar un viernes Perdí mi sono Un viernes Con una voz espectacular Un viernes Que no puede faltar Una voz sexy Exactamente La saludamos hoy Ok, perfecto Voy a saludar Poneme el fuego en la pantalla Por favor Bájame las luces Así como de De los boliches Algo romántico Tipo San Valentín Por favor La garganta ya está Ana Gabriel otra vez El hombre que yo amo Voy a saludar A esta voz sexy Sexy Sensual Que nos activa A nosotros Los hombres Pecho peludo Me depilé Por si acaso Yo sí tengo pelo En el pecho Pero me depilé Bueno, bueno Volviendo al tema Ah, cierto Nada que ver Hola mamacita Sexy Riquita Papacito Asustada Por semejante confesión Que tenías que hacer Griselda Pensé que te me ibas Ay, ¿a dónde? Ya enojada también Ay, digo Griselda Realmente usted habla Pero Toma 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 Un poquito enojada Papacito ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba enojada? Pensé que era su cosita Yo ¿Qué, qué, mi cosita? Pensé que solamente yo Espera, espera No, ella Que solamente era su cosita Ah Pero eres mi cosita Es que Sí, pero en La Paz También hay, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Supirle volumen a Griselda? Es que no la escuchamos Pero en La Paz Que me puso un poquito celosa Le dijo tantas cosas bonitas Y a mí solo me dice cosita Escucha, es show Amor La televisión es show Es show la televisión Aquí la única cosita Que me interesa saludar Todas las mañanas Que me pone Ahora sí, papacito Buen día Aquí pone Griselda ¿Cómo está Griselda? Muy buenos días ¿Qué le parece el tema del día? Hoy es viernes Y hablamos de sexualidad En las personas con problemas cardíacos Uy, ese tema va a estar Muy, pero muy interesante Y lo vamos a estar esperando Para, pues, hacer cualquier consulta, ¿no? Bien, bien, entonces Así que toda la gente en su casita Señor o señoras Si usted conoce a alguien Con problemas cardíacos O usted tiene algún problema cardíaco Tome nota Y mándenos un mensaje de WhatsApp Para que nosotros podamos consultar A nuestros especialistas Exacto Ahora sí Poneme música de presentación Porque hoy no vamos a estar solos Exactamente Estamos muy, pero muy bien acompañados Muy bien acompañados Hoy Una persona No voy a decir si es hombre o mujer No, hombre o mujer No, hombre o mujer No va Claro, no hay lendo No voy a decir si es hombre o mujer Lo que sí voy a decir Son sus datos Que habían que ir al patio Yo voy a pisarlo Escuchame Wendy Gracias, chao Ella, atención Ha sido señorita Santa Cruz En 2016 O sea, reciencito Está calientita Ahí es La marca de la banda Ella es estudiante de administración de empresas Está soltera No está soltera Le encanta el baile por si acaso Y también canta En la ducha En su ducha En su ducha En la ducha Canta en la ducha No, exactamente Aparte le encanta viajar Y conocer personas Y nuevos destinos Le gusta aparte el majadito Y el subidito Así que hoy Señoras y señores Va a estar con nosotros Conduciendo el programa Durante toda la morning Vamos a recibir A esta señorita Que hoy va a estar con nosotros Y va a ingresar haciendo Una super mega pasarela Ella es Gesenia Barrientos Gesenia 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 Vengan por acá Gesenia ¿Cómo estás? Bienvenida por favor ¿Cómo están? Bienvenida Pero ustedes bienvenidas Siempre y cuando Haga una pasarela Por favor A pedido del público Adelante Hoy estaba mirada Gesenia Barrientos Sin pasarela Señoras y señores Ella va a estar con nosotros Hoy durante toda la mañana Le encanta bailar Y sobre todo cantar Pero en la lucha Bienvenida 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 Gesenia Realmente es un placer Estar con vos este viernes Va a estar una mañana distinta Y además de que Gesenia es colega Ella es parte de la casa De la red ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo están? Chico Alancito Alexia Bueno Yo contentísima De comenzar este viernes Con ustedes Muy bien Hoy igual Amas el viernes Como nosotros Lo adoro Bien Esto así se comienza a hablar Diciendo cuál es el mejor día de la familia De la semana De la semana El día viene O como que somos bilingües Decimos el Friday Me encanta Bien ¿Te gustan los mariscos Los camarones? Me encantan ¿Lanostinos? Me encantan ¿Cuáles son tus planes para San Valentín? Para San Valentín Porque tiene novio ¿No? Usted dijo que no estaba soltera Por favor La vamos a pasar por vía Skype Yo voy a viajar Y no voy a estar para San Valentín Pero Pero le mando fotos De mi crema de zapallo Va a decir Claro Pero qué complicado Pasar un día tan importante Oiga Quiero comentarles Que el día de ayer O sea A noche Se ha llevado a cabo La elección De la reina del carnaval En cocha Uy Ya estuvo ¿Se acuerdan que estaba aquí Gustavo Donde el carnaval duraba mucho más ¿Has pasado el carnaval en cocha alguna vez? Nunca ¿Vos? Tampoco Pero ha ido al corso de corzos Todo el recorrido ahí ¿En serio? Claro Ah perfecto Entonces vamos a ver Cómo fue la elección De la reina del carnaval De Cochabamba Y de esta manera Comenzamos esto que es Enhorabuena Enhorabuena Mariana Dupleich Representante de Caporales San Simón Fue elegida reina Del carnaval De la integración de Cochabamba Este jueves por la noche Entre 21 hermosas candidatas Que mostraban danzas típicas De sus fraternidades Como ser Tinku Y toda su fuerza La cueca carigeña Y el romanticismo Que conlleva Salay y su enérgico zapateo La elegante morenada La fuerza de los caporales O la dinámica Saya Afro Boliviana Las otras dos hermosas finalistas Pertenecían a Tinku Chaukas Y a los caporales centralistas Y la ganadora De esta categoría Mejor danza folclórica Es Tinku Chaukas El show fue todo un despliegue De la Secretaría de Cultura De la Alcaldía de Cochabamba La primera vez En muchos años 21 candidatas Un lleno completo Más de 1500 personas En el lugar Así que Muy contentas Porque elegimos Nuestra reina Nuestra representante Juan Flores Elegida reina Del carnaval De Cochabamba Principalmente Integrada al país Tenemos el carnaval Más largo de todo Bolivia El Corso de Corzos Que es Una semana después De todas las entradas En las diferentes ciudades Así que La invitación Para toda la gente Que venga Y que nos acompañe Enhorabuena Muy bien Me encantó Vimos muchísimas danzas Típicas de Cochabamba Mujeres bellísimas Por lo que se caracteriza La ciudad de Cochabamba Y por supuesto Finalmente La ganadora Que la vemos espectacular Por eso no es todo Les quiero contar chicos Y déjenme presumir Porque tengo un contacto Directo desde Cochabamba Con Gustavo Aguilar Que tengo entendido Que está muy pero muy Bien acompañado Gustavo ¿Cómo estás? Hola, hola Alexia Hola a todo el país Es así Y la verdad que yo Le doy la bienvenida Este viernes Con toda la emoción Que se puede tener Porque el carnaval De Cochabamba Tiene una nueva soberana Es así Mariana Dupleich Representante de Caporales San Simón Está ahora con nosotros Enhorabuena Le damos la bienvenida Mariana ¿Cómo estás? Muy buenos días Antes que nada Felicidades A su galán También que lo está acompañando ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Gracias Alexia Y a todo el programa Por la cobertura Me siento muy contenta Muy feliz De poder representar El carnaval Cochabambino Un carnaval tan lindo Que tiene el objetivo De integrar al país Así que tenemos muchas actividades Junta Caporales San Simón Y queremos que toda la gente Venga a compartir con nosotros Mariana Bueno nosotros sabíamos Cómo iba más o menos El tema de la elección Sabíamos cómo te ibas preparando Coméntanos ¿Qué tal fue ensayar Con tu fraternidad? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Te gusta mucho el caporal? Exactamente Me encanta bailar caporales Es un sentimiento único Un baile con tanta fuerza Tanta alegría Que contagia energía Y atrae las miradas De propios y ajenos Donde sea que pasemos Con la fraternidad Todos emocionados Así que es lindísimo Hemos ensayado hace mucho tiempo Ya estamos ensayando Hace bueno Cuatro meses Tres meses Con la fraternidad Y la coreografía De esa noche La hemos ensayado Más o menos un mes y medio Y gracias a Dios Ha salido todo impecable ayer Y bueno aquí Los resultados positivos Que tanto deseamos Mariana además Le comento que es mamá Su hija es adorable Se llama Matilde Coméntanos ¿Tú quisieras que tu hija También continúe con la tradición De la reina del carnaval? Pero por supuesto No saben lo que es mi hija Le pongo una falda Y para ella Y es pollera Y empieza a mover la pollera Yo la grabo todo el tiempo Para que la gente vea Que se lleva la sangre En el caporal Claro que sí Todos los cochabaminos Por supuesto Tenemos el folclore Y nuestros genes Mariana A ver Antes de que nos des un pasito Cuéntanos ¿Estabas nerviosa o no? Sí Estaba nerviosa Muy nerviosa Pero sobre todo Estaba ansiosa Porque sabía que hemos hecho Y damos la bienvenida Y damos la bienvenida a la reina del carnaval De Cochabamba Mariana Dupleich Y damos la bienvenida a la reina del carnaval Y los momentos de amor Cada palabra Y la pasión El caporal de San Simón Está bailando con su hermosa reina Vamos a proceder a hablar Con el presidente De esta fraternidad Que por supuesto Tiene una reputación increíble Juan Carlos Morales Muy buenos días Coméntanos ¿Qué tal se siente Ser coronadores De la reina del carnaval De la integración? Bueno En primer lugar Muy felices Contentos Por tener la reina Más hermosa De Cochabamba Que representa realmente A la cochabambilidad Bueno Así que Haz la invitación final Para que vengan por favor Así Juan Carlos Rapidísimo Bueno A todo el país Les invitamos a venir Al corso de corzos Una gran integración Entre todo el país Muchas gracias Muchísimas gracias Juan Carlos Yo me muevo hasta este lado Del set Que nos acompañe Por favor a la cámara Mariana Estás cansada Pero bueno Continúa igual La agenda de medios Sabemos Estás acostumbrada Mariana además Ya con tanta trayectoria Dentro de la televisión También Coméntanos entonces Lo último ya para cerrar ¿Por qué el carnaval De Cochabamba Es el mejor? Bueno El carnaval de Cochabamba Es el mejor Porque nosotros Los cochabambinos Somos gente hospitalaria Somos gente alegre Somos gente que todo el tiempo Quiere compartir Con sus fraternos Con sus amigos Aunque no sean sus amigos Igual nos encanta compartir Con toda la gente Que nos visita Recibimos a mucha gente Del exterior De diferentes departamentos De diferentes países Además que somos El carnaval de la integración Y ese es nuestro principal objetivo Así que el carnaval de Cochabamba El más largo Y el más alegre Que tenemos Queremos agradecer a Mariana Que esperamos poder visitarlos pronto Les mando un beso grande Mariana y muchas felicidades Una vez más Que disfruten de sus primeras horas De reinado Y que le espera todavía Mucho pero mucho más Gracias Gustavo Hasta más adelante Volvemos a este estudio Si voy a sacar Voy a sacar mi teclado Por favor Porque Hoy nos festeja 236 años De grito libertario Y están de aniversario Hoy es feriado Para todos los orureños Y quiero que me cuenten Que están haciendo Ok Bien Vamos a saludar Bien Muchísimas felicidades A todos los orureños Ya Felicidades Bien Bien Felicidades A todos los orureños Signo de admiración Bien Queremos celebrar con ustedes Con ustedes Estos 236 años Ya Años Vas a visitar Es que mis llanos Están un poco chuecos Bien Bien 236 años Compartiendo una fotografía Compartiendo una fotografía Ya De lo que están haciendo hoy Así que con esto entonces Usted manda su fotografía Hasta la página Enhorabuena Y nosotros nos encargamos De mostrar absolutamente Todas pero todas Las fotografías Si usted está comiendo Un plato típico Si está celebrando Si está bailando Si está con la familia Con los amigos Queremos que todo Pero todo lo que usted Está haciendo Nos los comparta En este momento Y nosotros queremos Mostrarlo a todo el país Y también sería lindo Que la gente de Ruro Aproveche y mande fotografías Cuando están participados Del carnaval Para poder parciar También un poco El carnaval de Ruro Que realmente es espectacular Yesenia ¿Dónde lo que pasó? Yo la verdad Que primer año Casi Ken Bueno, con un testigo Menos Pero métele papá Atención Va a estar viendo La Yesenia Este año Del carnaval de Ruro Entonces Realmente espectacular Muy bien Yesenia ¿Qué es eso? ¿Qué hizo mi matraca? Si matraca ¿Tiene sombrero? ¿Tiene matraca? No ¿Y tú bailas como Takirari? Para nada Oye, contanos un poco De cómo te has animado Para poder bailar morenada Bueno, la verdad Que siempre fue un sueño mío Poderle bailar a la mamita Del socavón Y ahora ya se me cumplió Ya que soy Miss Ya se me cumplió Muy bien Aprovechando entonces Todo eso Aprovechar se trata Nosotros aprovechamos De comer muy rico Y usted también De poder copiar la receta Para que pueda deleitar A la novia O al novio Este 14 de febrero El día de San Valentín Así que señoras y señores Déjenme presentar por favor A quien hoy Se va a hacer cargo De la cocina ¿Eres buena para comer? Me encanta comer Perfecto Entonces Vas a tener cuidado Porque Estela y Esteban Exacto Le estoy muchísima atención A todos aquellos Que quieran dar Una sorpresa culinaria En este San Valentín Omar Vega No trae solamente un plato Trae postres Y una sorpresa más Exacto Si nos portamos bien Entonces cuatro platos Puede ser que todo resulte El día de hoy Señoras y señores Permítame farsear Por favor Al chef que tendremos Hoy en Enhorabuena Él se llama Omar Vega ¡Bien! Vamos a estar llevando Me encanta la música Que le pone ¿Cómo estás Omar? Bienvenido Muy buenos días Omar, Yesenia Yesenia Omar Omar Alan ¿Cómo estás Omar? Contanos por favor O sea desde ahora Muy bien Muy bien Muy bien Eso ya no tanto ¿No? La verdureta Muy bueno Muy bueno Ok, perfecto Omar, hablemos un poco De lo que se viene Este 14 de febrero ¿Los platos tienen que ver Mucho con el amor? ¿O no? Se supone ¿No? Hay gente que le Que dice que A las mujeres Y los hombres Se los conquista Por el estómago ¿No? Exacto O sea Todo depende ¿No? Ya, perfecto Hoy vamos a hacer Tres recetas Tres recetas Y el tiempo nos alcanza Que veo que estamos justitos ¿No? Pero sí Vamos a hacer tres recetas Una cremita de tapayo Perfecto Que es con lo que vamos a empezar Un lomito de res Con camote Y queso roquefort Y después Unas frutillas con chocolate ¿No? Que es algo más de postre Ya para el cierre de la noche Las frutillas fresas Y chocolate Generalmente son Asociados a lo que Refiere el amor Algo romántico La pareja ¿No? ¿Son afrodisíacos? Afrodisíacos Sí, las acompañas con espumante Y eso Y de verdad Súper afrodisíaco O sea, imagínate en San Valentín Qué lindo con crema Amor ¿No? O ¿Qué feo sería? No No, 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 no Hay cosas que sí van Con el romantismo Y hay cosas que no Amor No, 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 no Me acompaña Mi hermano Comencemos entonces Con la crema Sí Vamos a empezar Con la sopita de zapallo La crema de zapallo Vamos a necesitar El zapallo Ya El puerro Ya Le damos la receta por favor Para que nosotros Conemos nota Y en casa también Por supuesto Preparen junto a Omar Vega Vamos a empezar Con los 400 gramos de zapallo 100 gramos de jamón 50 de mantequilla Un zapallito chico Una cebolla blanca Cuatro papas Seis langostinos Necesitamos aceite vegetal Y el blanco del puerro En este caso ¿No? ¿Nada más? Nada Sencillísimo Entonces nunca empezamos Tranquilo, tranquilo No pasa nada Muy sencillo Esto es la base De cualquier sopa de verduras O cualquier cremita de verduras Solo que nosotros De Europa o España Se mezcla mucho el puerro Con la cebolla Para darle base Y después se mezcla papa Para que le aportan Más consistencia Bien ¿Con qué podemos empezar? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a empezar con el puerro Que necesitamos el blanco Exactamente ¿Qué es el puerro? El puerro es de la familia De la cebolla ¿No? Nunca en mi vida había probado Pero te Crece vertical Y cuando lo entierran Consiguen que sea blanco ¿No? Que no coja el color verde Que normalmente Lo que está expuesto al sol ¿Eso sería como el papá De la cebollita verde? Más o menos Yo creo que tenía debido comer Pero no sabía que era Sí, lo sabía ¿Sí? Vamos a empezar cortándolo Bien Perfecto Qué facilidad Créeme que todos soñamos Alguien día Cortar así Porque ahí terminan mis dedos Alan es un experto ¿No? Chef Ajá Chef Hoy se suponía que tenía que cocinar Alguien Pero un fin me han dejado plantado ¿Qué pasa? ¡Oh! Claro Tenía que cocinar Lo escúcheme Tenía que cocinar Laura hoy día Pero justamente los bomberos Están ocupados Me dijo mejor no Para evitar problemas Y así que la próxima para Laura La hora Bien Ajá ¿No cocinás a Dayana? Yesenia, perdón Le cambié el nombre Sí, Yesenia Sí, cocino Cocino pero no mucho ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Me encanta hacer el fetuchín y Alfredo Porque es fácil Y además es rico Leche de jamón de mano Que se río ¿Por qué te reís el fetuchín y Alfredo De mi vida Yesenia? No, bien, bien Puede ser que sea rico No es un plato básico De cocina Lo importante es que sepas cocinar Y San Valentín Ya sabes, por foto Le mandas el platito ¿No? Sí, se lo mando por foto Y me lo como yo Lo disfrutas por él Sí, ya En este caso ya tenemos cortado el cuerro Y nos vamos con la cebolla blanca Que prefiero que sea blanca Porque es más suave Es que voy a decir Porque el amor significa pureza No estoy tan romano Muy bien Vamos a continuar con el cuidado nosotros Pero Alexia tiene invitados de lujo ¿Cierto? Tengo invitados de lujo Y te aviso a vos A vos y a todas las personas Que quieran adelgazar Tengo un producto espectacular Véngase por este lado Porque Laboratorios SAE Lanzó una nueva forma de adelgazar Con Curbel Advance Ya es un producto que teníamos en el mercado Sin embargo Hoy viene mucho mejorado ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? La quiero saludar La quiero saludar Ella es Clarisa Nievas Jefe de Marketing De SAE Y también nos acompaña La imagen de Curbel Advance Que más adelante la vamos a conocer Quiero que nos cuente un poquito Por favor Acerca de esta nueva versión Del producto Porque es un producto Que ya conocíamos bastante En el mercado Muy efectivo Y hoy viene potenciado Así es Gracias por la nota Y la cobertura Bueno Curbel Advance Es una nueva fórmula Reforzada de doble acción Hemos incorporado Entre nuestros principios activos La Garcinia Camboya Más la Caraluma Que ya tenía el producto Y va a poder brindar A todas las clientes Y pacientes Que tenemos Dos beneficios El principal Es que le va a disminuir La ansiedad por comer Le da un efecto saciante Y el más importante Diría yo Es que te va a ayudar A quemar la grasita acumulada Que tienes en el organismo Sobre todo En la cintura y la cadera Que es donde las mujeres Más acumulamos Este producto Es 100% natural Entonces no vas a tener Efectos secundarios Vas a ir perdiendo peso Modelando la figura No solamente estamos interesadas En ver menos kilos Sino también en poder Lucir una cintura Como la que tiene Nuestra modelo Romina Trotto Y bueno Poder ponerte la ropa Que te guste Y sentirte bien Sobre todo Exactamente Estamos viendo en ese momento A Romina Trotto Como lo mencionabas Ella es ahora La imagen La portadora De Curve L'Advance Y vemos por qué Vemos que ella ha probado El producto Que le ha dado resultados Y quiero dar un poco De fe de esto Porque te comento Que a nivel personal En algún momento También probé el producto Y puedo garantizar De que A diferencia de otros Es un producto Que no te La taquicardia Que no te agita Que efectivamente Se potencia En la parte de la cintura Que es donde más Las mujeres nos preocupamos Por el rollito Que está a un costado Porque el pantalón Te apretó un poco Y se vio La blusa marcada Entonces Definitivamente Es un producto Que funciona Que no da efectos secundarios No da efectos rebotes Y hoy que viene potenciado Es una mejor alternativa Para todas las mujeres Así es El efecto quemador De grasa potenciado Como tú lo mencionas Es muy importante Es un producto Que es importado legalmente Por laboratorio SAE Está fabricado En Estados Unidos Por lo que estamos cumpliendo Toda la normativa De controles de calidad En la fabricación En el testeo De los resultados Entonces Van a tener la garantía Que lo que dice En la etiqueta Es lo que están tomando Hoy en día Existen Muchas marcas Que llegan De procedencia dudosa Y empiezan a sentir Esos efectos Que tú mencionabas Pero con Curbel Advance Ustedes van a tener La seguridad En el tratamiento Que van a alcanzar El peso ideal Van a lucir La figura que quieren De forma natural Y a un precio Muy accesible Clarice te pregunto ¿Dónde podemos encontrar Este producto Para todas las mujeres Y a veces Algunos hombres Que tienen este exceso De grasita En la parte de la cintura Y poder iniciar Ya con este Lo que es Curbel Advance El tratamiento Sí Nosotros hemos presentado El producto Ya esta semana Está de venta libre En todas las farmacias Sin receta médica También lo pueden tomar Los hombres ¿Por qué no? La única contraindicación Es mujeres que están Embarazadas O dando de lactar Que no pueden Y menores de edad Por supuesto que no Entonces el tratamiento Es bien sencillo Solo tienes que tomar 12 tabletas al día Una hora antes del almuerzo Una y otra Una hora antes de la cena Entonces tienes el frasco Con el tratamiento Para el mes Y estamos seguros Que si complementan Con una alimentación saludable Un poco de ejercicio Actividad física Sobre todo para quemar Porque lo que hace el producto Es que te va quemando Esa grasa Convirtiéndola en energía Entonces vas a adelgazar De forma natural Segura Con vitalidad Y bueno Entonces esa energía Pues la tienes que quemar En alguna actividad física Para ver más rápido Los resultados Definitivamente Ya lo saben Como ejemplo Romina Troton La imagen de Curbel Advance Para todo el país Y usted lo puede conseguir Ya saben Todas las farmacias Disponibles En toda Bolivia Un tratamiento 100% efectivo 100% natural Y sin efecto rebote Muchísimas gracias Querida Clarisa Por estar con nosotros Ella es jefe de marketing De Laboratorio SAE Que trae para Bolivia Este producto Espectacular Para todas las mujeres Y sin duda La solución A todos nuestros problemas Así es Ya que empecé Que he tenido la primicia Bueno De recibir el producto Entonces estamos poniéndonos En forma Y nos invitamos A que sigan nuestros consejos También en la página De Facebook Bolivia Curbel Y gracias por la cobertura Bien Esperamos tenerte más adelante Con novedades Así es Gracias Seguimos con más Alan Tenemos los datos del tiempo O sea No quiero decir nada Pero a mi no me caería Nada mal Algo de Curbel No me caería nada Pero nada mal Vamos a irnos Con los datos del tiempo En este viernes Ya iniciando el fin de semana Así que síganme Los buenos por este lado Por favor Atención Iniciamos con las primeras TES ciudades Con las primeras Tres ciudades La Paz Oruro Y Potosí La Paz Siete la mínima La máxima Veinticuatro Para hoy Atención Oruro Seis la mínima Y la máxima Veintitrés Ah, una pica Atención Potosí Cuatro la mínima Y la máxima Será diecinueve Para el Gigi Hoy Vamos a las siguientes Tres ciudades Coyabamba Sucre Y Tarija Ahí está Cochabamba Catorce la mínima Treinta y dos La máxima En Sucre Quince la mínima Treinta y dos La máxima En Tarija Quince la mínima Y la máxima Será treinta Para el día De hoy Vamos a las siguientes Tres ciudades Por favor Atención Santa Cruz Trinidad Y Covija En Santa Cruz La mínima Veintitrés Y la máxima Treinta y un Grados centígrados En Trinidad Veintidós La mínima Y la máxima Treinta y tres En Covija Veintidós La mínima Y la máxima Será treinta y tres Grados centígrados De esta manera Tenemos las nueve Ciudades principales En todo el país Pero para despedir Les voy a mostrarte La ciudad más caliente Y la más fría La más Bueno Las más calientes Para hoy Va a ser Pando Y Beni Con treinta y tres Grados centígrados Y la más fría Fue Potosí Con cuatro Grados centígrados De esta manera Señoras y señores Además no te metas Por favor Papito Gracias Vamos a ir con Alexia Vénganse por este lado Alan Vera Porque vamos a irnos A una pequeñísima pausa Pero usted no se puede Despegar de la pantalla De la red PAT Porque ya dijimos Tenemos temas Interesantísimos En nuestro sector De sexualidad La cocina Y celebramos Los doscientos treinta y seis Aniversarios de Oruro ¡Devolvemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Noticias de último momento. Noticias P.A.T. de último momento. Diana, nos encontramos con noticias en este momento. Desde Oruro, hoy vamos a mostrar las imágenes en este momento, gracias a la gentileza de Canal 7. Ahí ven ustedes al presidente, vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, de diputados. Ahí están todas las autoridades nacionales, también locales de Oruro, encabezando este desfile cívico-militar. Por los 236 años de la gesta libertaria de Oruro, vamos a escuchar un poco de audio ambiente y tenemos toda la agenda de lo que va a acontecer en este día importante para los orureños. Estamos con Luis desde Oruro para que nos cuente adelante. Luis, muy buenos días. Buenos días, Diana. Informarles que desde muy temprano, a partir de las 7 de la mañana, se ha realizado la ofrenda floral en el Parque Bolívar. Posteriormente se dio la isa de la bandera en el fronteo de la gobernación con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente de varias autoridades nacionales y departamentales. Seguido de eso, se dio inicio a la ceremonia interreligiosa y el TREUM. En ese momento ha empezado el desfile cívico-militar. Bueno, después de este desfile cívico-militar, cuando ya no estén participando las autoridades del presidente Evo Morales, ¿qué es lo que se tiene planeado? ¿La agenda? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Va a haber un almuerzo? ¿Reuniones? Sí, se tiene planificado un almuerzo y algunas reuniones ya de manera interna y el regocijo general con la población, celebrando estos 236 años de la revolución del 10 de febrero de 1781, Diana. Muchas gracias, Luis. Estaremos en contacto entonces para mostrarles a toda nuestra teleaudiencia sobre lo que está pasando en Oruro por estos 236 años de la gesta libertaria, aniversario, un aniversario más que están viviendo todos los orureños. Felicidades a todos ellos y así está iniciando el desfile militar, cívico-militar con las autoridades. Escuchemos un poco ahora hacia el audio ambiente. Bueno, Alexia, nosotros en cualquier momento, como siempre, retornamos con más información. Estaremos hablando sobre este paro de las cajas que están apoyando en esta oportunidad al pedido de la Caja Nacional de Salud, que es la renuncia del gerente general. Estaremos informándoles sobre este y otros temas. Bien, muchísimas gracias por esta información, Diana, y la celebración de los 236 aniversarios de Oruro. Hasta más adelante. Más adelante nos veremos. Noticias P.A.T. De último momento. Continuamos con más en el hora bueno y vamos a contarles un poquito acerca de la ciudad de Tarija. Presten muchísima atención porque ya se hizo el lanzamiento oficial del carnaval. Esta música me encanta. ¿Cómo se baila la cuota? Yo no sé muy en el paso, por eso tengo invitados especiales para que hoy me enseñen un poquito nada más de lo que es el baile tradicional de Tarija. Música, maestro. Nada es eterno en la vida, el amor duro, un señor. Música, maestro. Música, maestro. Hasta la amistad sincera es tan poco duradera. Hasta la amistad sincera es tan poco duradera. Cuando muerdes el anzuelo, te pones lazo en el cuello Casarse es una locura, que termina frente al cura Casarse es una locura, que termina frente al cura Por suerte no soy casado, la casa desbibuje Una de mis condiciones, que exijo para querer Una de mis condiciones, que exijo para querer Ahí está un poquito nada más, un adelanto de lo que es el carnaval en Tarija Para todos quienes no conocen o no han tenido la oportunidad de celebrar el carnaval en Tarija Ustedes pueden ser parte hoy en Enhorabuena Y quiero saludar a una invitada muy especial en esta mañana Que nos acompaña para contarnos un poquito acerca de lo que es la promoción Del carnaval de Tarija 2017, el carnaval de la gente ¿Cómo estás Rita Miranda? Bienvenida Ella es la Secretaria de Turismo y Cultura Que nos acompaña esta mañana para poder contarnos un poquito ya De lo que fue el lanzamiento nacional del carnaval de Tarija Buenos días Alexia, un saludo especial a todos Santa Cruz desde la chura Tarija Nosotros venimos con una gira nacional que hemos iniciado el día lunes Estuvimos en la ciudad de La Paz visitando el Ministerio de Turismo y Cultura Mostrando a todo Bolivia y al mundo lo mejor de nuestra identidad Toda expresión, esta expresión viva de la cultura, de la tradición, de la gente de Tarija Estuvimos ayer en Cochabamba también haciendo toda esta presentación Y bueno, el día de ayer llegamos juntamente a nuestro alcalde Rodrigo Paz Quien está impulsando esta promoción del carnaval Con el objetivo de poder mostrar lo que se vive al sur de Bolivia En esta fiesta tan importante Que no solo se la celebra en nuestro departamento Sino también a nivel nacional Somos un carnaval diferente Una opción para que la gente pueda visitar nuestra chura Tarija Y bueno, llegamos con toda una propuesta en cuanto a música, danza, gastronomía Tradición a través de los compadres, las comadres Y también con una oferta para que la gente pueda ir a disfrutar del carnaval Pero también de todo lo que Tarija ofrece en esta temporada del verano Es muy lindo saber esto Rita Porque yo tuve la oportunidad de conocer el día de Comadres Comadres con una muy amiga mía en Tarija Y realmente vi la alegría Esa hospitalidad que tiene la gente en Tarija La pasan muy bien, celebran una tradición completamente distinta Y definitivamente vale la pena Ser parte y conocer un poco De lo que tiene nuestro país en la parte del sur Así es, nuestro carnaval se caracteriza por ser un carnaval familiar Tenemos diferentes actividades para la familia Para los niños, para las parejas, para los jóvenes Para los adultos mayores Un mes y medio de actividades que se desarrollan En diferentes escenarios que el municipio ha recuperado Como las plazas, las calles También emprendimientos privados De jóvenes que apuestan por el turismo en Tarija Que hacen un paquete de fiestas carnavaleras Que ya hemos tenido muy buena experiencia En las fiestas de año nuevo Y ahora de la misma manera se está preparando Para el carnaval, fiestas seguras Donde la gente va a poder disfrutar De la alegría, de la hospitalidad de los tarijeños Pero también un lugar donde vas a tener Toda la comodidad y la seguridad necesaria Para poder brindarle todo lo que pide la gente Que quizás por primera vez visita Tarija Y no participa de las actividades que se realizan Específicamente por el municipio Pero tiene estas alternativas Se ha trabajado también de manera conjunta Con los hoteleros, los dueños de restaurantes De emprendimientos Tenemos diferentes atractivos que la gente puede visitar Una campiña, la ruta del vino, del singani Y bueno, lo que marca Y es una de las tradiciones más importantes De nuestro programa es el jueves de compadres Y el jueves de comadres Si tú estuviste en Tarija Has tenido una experiencia inolvidable Eso es lo que queremos Que la gente visite nuestra ciudad Y también tenga esta Pueda vivir todo lo que nosotros preparamos Y lo que realmente la gente transmite En esta temporada ¿Dónde puede la gente conocer un poquito más detalles Acerca de cuáles son las rutas que puede visitar Los hoteles donde se puede quedar ¿Hay alguna página de Facebook o los contactos? Sí, hoy estaremos justamente haciendo el lanzamiento También en la Casa de la Cultura Del municipio Aquí nos agradecemos también al municipio de Santa Cruz Por abrirnos las puertas Y estaremos con toda ya una información Para que la gente pueda recogerla de ahí O puede entrar también a la página Del gobierno autónomo municipal de Tarija Tenemos una página en Facebook Y la página de la Secretaría Que es Secretaría de Turismo y Cultura Del gobierno municipal de Tarija Tenemos opciones para hoteles, paquetes Las fiestas de carnaval que se van a desarrollar en Tarija Hemos coordinado con toda esta preparación Con anticipación Con toda la gente que mueve el turismo en Tarija Y bueno, estamos nosotros esperándolos Con los brazos abiertos A la gente de Santa Cruz A la gente de todo Bolivia Y esperemos de que nuestro carnaval Como hemos estado trabajando En un esfuerzo público-privado Siga en este posicionamiento Estamos después de la opción de Oruro También no es una competencia Todos tienen un carnaval auténtico Pero bueno, nosotros queremos que Tarija Sea este año la alternativa Para toda la gente del país Bien, y ya no se vino sola Se vino muy bien acompañada Junto al ballet Sangre Latina Que nos va a acompañar el día de hoy Para deleitarnos un poquito Con la música típica de Tarija Chicos, bienvenidos Ellos están con nosotros Y quiero que me comenten, por favor Tenemos un micrófono para conversar con ellos Acerca de cuál será el baile Que vamos a presentar el día de hoy Rita, véngase por este lado también Para que nos cuente un poquito Cuál es la danza que vamos a ver esta mañana Y vamos a aprender a... Con el todo el país Véngase por este lado ¿Qué es esto? Bueno, antes de que hagamos la interpretación De la danza típica del carnaval Te traje esta torta De Tarija, comadre Este es el símbolo Que sella la vista Muchas gracias Tanto de los compadres Como de las comadres Está conformada por una canasta Que es hecha de caña hueca La elaboración de un pan dulce Que es la torta de las comadres O de los compadres Que simboliza el amor O el afecto que se tiene Por el compadre o la comadre Tenemos las uvas Que son las frutas de la época Hortalizas también Y verduras La albahaca El choclo El vino que no puede faltar Y diferentes confites Las hojarascas Las empanadas blanqueadas Los suspiros Las banderitas La serpentina Y bueno, todo esto es el símbolo Que sella la amistad Ya sea entre el compadre A quien se le coloca siempre un zapallo O en el caso de una comadre Se le pone un pepino Ya ella la conocía La picardía que se le pone Ya conocía la tradición El próximo año Yo llevo mi canasto A mi comadre Así es comadre Bien Ahora comenten un poquito Acerca del ballet Y la música que vamos a tener El día de hoy Bueno, ellos van a interpretar Una cueca Que es con la música Del carnaval Es el ballet sangre latina Ellos son todos tarijeños Que nos vienen acompañando En esta gira Y bueno, es importante Que además de todas Las tradiciones que se tengan También la gente se contagie De la alegría La picardía Y el talento que tienen Los tarijeños Y que desborda Desde el momento En que inicias Todo lo que es El carnaval chapaco Bien, vamos a irnos entonces Nosotros por este lado A disfrutar De mi canasta de comadre Y le ponemos música A valer ¿Le parece? Así es Música maestra entonces Matecito de Aguayanchi Y mi chapaquita El que caña Camacheña de mi tarija Zapateo de la pascua Mi chapaquita Mi oricito de mi pago Que felicidad Viva Térica Toda la vida Viva mi moza Del Valle Rosa encendida Viva Térica Que se venga El segundito Compadre Música Adentro y toca Adentro y toca Adentro Música Otra vuelta Música Viva Térica Toda la vida Viva mi moza Del Valle Rosa encendida Viva Térica Viva Térica Música 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 Yo te había dicho Que te quisiera Que te quisiera Si me quisieras Como te quiero Pero no ha sido así Si me quisieras Como te quiero Pero no ha sido así Tú me miraste Yo te miré Y palpitamos los dos Pero en mi cueca Con tu pañuelo Tú me dijiste no Pero en mi cueca Con tu pañuelo Tú me dijiste no Adentro y lavar Yo me daré Por el amor Por el amor Que se me fue Y no hay volver Y se la llevó El otro carnaval Y no hay volver Y se la llevó El otro carnaval Y no hay volver Y no hay volver Y se la llevó El otro carnaval Muy bien Muchísimas gracias Salvalet, Sangre Latina que está con nosotros, voy a venirme por este lado porque quiero forsear, le van a disculpar mi canasta de comadres y quiero que se venga Rita con nosotros un momento porque también tenemos otra comadre con nosotros y hoy vamos a hacer un sueño de amistad muy tradicional como en Tarija, ¿no es cierto? Así es, hemos tenido también una torta para la otra comadre Pasa Yesenia por este lado, por favor Usted tiene que ir a devolverme la torta el jueves de comadres Gracias comadrita Bien, en este entonces Rita con nosotros, ya somos dos comadres y Yesenia tenemos el compromiso el próximo año, ir a devolver la torta ¿Se dice torta o canasta? Torta de comadres En caso de que sea un compadre siempre es importante destacar que es el lazo de amistad que se une que se sella a través de lo que es la torta, un símbolo que caracteriza al carnaval de Tarija y también la esencia y la autenticidad de nuestro carnaval, como te decía es un carnaval de la amistad, de la alegría de la familia no solo tenemos actividades en la ciudad, sino también en el área rural Bien, muchísimas gracias una vez más Rita por acompañarnos por traernos un poquito de lo que es la chura Tarija como nosotros la conocemos con música, con un poco de lo que se conoce en el carnaval de Tarija y sobre todo por nuestra torpita que es muy tradicional en esta temporada carnavalera como siempre esta va a ser tu casa la casa de todo el ballet está en latina y siempre son bienvenidos Muchas gracias chicas muchas gracias P.A.T. por abrirnos las puertas y desde la chura Tarija hacemos extensiva la invitación los vamos a esperar con los brazos abiertos a toda la gente de Santa Cruz y del país entero vengan a nuestro churo carnaval el carnaval de la gente el carnaval de nuestra Tarija capital bien, nos quedamos bailando ¿qué música te gusta Tarija Tarija, Tarija? a mí me gusta la cueca la rueda una ruedita una ruedita esa ruedita por favor nos quedamos bailando esa canción nos ensaña con el ballet eso acá así es el carnaval de Tarija ya tenemos a dos comadres Alexia y Yesenia felicidades se viene el jueves de comadre el jueves de compadre así que el carnaval chapaco se viene con todo colorido, música y mucha tradición nosotros continuamos con más perfecto hay más todavía Kaira cocina con la abuela Omar ¿en qué vamos? ¿en qué vamos? ya preparamos el sofrito con la verdura y con la calabaza y la papa es muy sencillo el suerro el blanco lo cortamos nos sofreímos con mantequilla y un poco de aceite vegetal cuando ya se va cogiendo un poco de color le añadimos la cebolla sufrimos un poco más la papa que se peló y se desgajó se rompió para que suelte su almidón se coge un poco de color la papa nos vamos con el zapallo sufrimos un poco agua y sal y hierba por otro lado mientras están bailando la gente acá se ha hecho el zapallito lo vacié ven acá le he sacado todo el interior lo estoy blanqueando para que después nos servirá para emplatarlo para que en casa la calabacita adentro está vacía por si acaso todo está acá le doy la vuelta a Omar para que se ve en casa ahí está para que vean está vacía lo estamos blanqueando y todo el contenido se quedó acá por si acaso ok perfecto y ahora Omar ¿qué vamos a hacer? vamos a preparar los langostinos que ya los limpie también me dio tiempo de hacer hartas cosas y ya y los vamos a envolver con jamón y estos langostinos después los vamos a saltear y es lo que pondremos encima le hacemos unos dos tres para probar le hacemos unos dos tres para probar claro muy sencillo cortamos el jamón la parte más flexible no la parte que esté seca ya ya y para asegurar un palito y para asegurar un saliente bien ya y eso con todo lo que vamos a hacer ok sabes que creo que creo que voy a pedir algo ¿qué pasó? no quiero venir más a la cocina porque sufre ¿por qué sufre? porque estoy a mi dieta y mira esa delicia y vamos a ver el caldo de zapallo ay que lindo el agua de hervir la agua el agua del zapallo el caldo de sal es tener consideración eso es amistad pura es también que es con hambre claro no es hambre es deseo ya desayuné bien bien y ahí estamos con esto y ya cuando se termine la cocción de la cremita la vamos a licuar y vamos a terminar de emplazar Omar vos le vas a cocinar a tu esposa un platito especial en San Valentín no cocino en casa intento intento que se separe el trabajo que es mi trabajo y lo que amo que es mi profesión y cuando estoy en casa intento no hacer nada que tenga que ver en mi cocina pero para un evento especial como este por ejemplo para un evento especial puede ser no me estás poniendo en compromiso porque me estoy comprometiendo a cocinar en casa yo tengo un problema en el diente mi esposo aunque esté en casa me revisa y me ayuda el problema que yo voy a estar trabajando como mucho que venga para restaurar y comerá rico le invito a Sacha le invito no hay problema pero tiene que ser su reserva tiene que ser su reserva porque si no muy bien quiero comentarles que el día de ayer se estrenó una super mega película 50 sombras más oscuras desde el día de ayer ya pueden ver en todos los cines en todo el país es la secuela de la película 50 sombras de Grey quieren ver el trailer y les representamos a continuación no más secrets no more secrets take him off no más no más no más ¿Estás listo ahí gawking? Sí. Tu hija tiene una reputación. ¿Quieres ser capaces o tener respeto? ¿Crees que eres la primera mujer que te ha salvado? ¿Crees que eres la primera mujer que te ha salvado? ¿Crees que eres la primera mujer que te ha salvado? Gracias por la invitación y bueno, comentarles un poco de esta película. Se estrenó ayer, hemos tenido ya casi 6 mil personas, solamente el día de ayer han visto ya 50 sombras más oscuras. La película, bueno, súper esperada, después del éxito que ha tenido la primera y obviamente la película está basada en el libro 50 sombras de Grey. Entonces, en el éxito de la película, bueno, del libro surgió la primera película, ahora una segunda, va a haber de hecho una tercera. Así que mucho éxito con 50 sombras más oscuras. En esta segunda parte se ve un poco más confiada a Anastasia, se la ve más segura con toda la parte de sensualidad y toda la parte erótica que tiene la película. Se ve un Christian Grey más romántico, más enamorado y bueno, 50 sombras más oscuras es porque también se develan algunos de los secretos de Christian de la primera película. Y es como que la parte oscura de un cuento de hadas, ¿no? Porque tú ves la historia y la relación es como un cuento de hadas, pero tiene el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro. Oye, buenísimo, entonces, me imagino que debe haber muy poca gente que no ha visto la primera parte, vaya a verla para que no pierda el hilo y pueda aprovechar de ver esta súper mega película. Desde ayer ya en todo el país. En todo el país, desde ayer, de hecho hemos tenido el miércoles la band premier en Cinemark. Éxito total, hemos tenido 350 invitadas, solo mujeres. Todas con antifaz, ¿no? Casi todas con antifaz. Y bueno, a todas les ha encantado, ¿no? Ellas han sido las primeras que han visto la película. Hemos invitado a puras mujeres porque creo que a las mujeres les esperamos un poquito más que a los hombres esta gran película. De hecho es para todos hombres y mujeres. Y bueno, después de eso ha sido ya la primera función, la función de medianoche. Ya saliendo de la primera había mucha gente en filas. Y ayer ha sido el estreno, que ha sido un boom. Estamos como, es la primera en cartelera, ¿no? Estamos en primer lugar en la cartelera actual en el cine. En un día de estreno, así que no se la pueden perder. Hemos tenido también la preventa de 50 sombras más oscuras. En la preventa hemos tenido alrededor de 2.000 entradas vendidas. O sea que es un éxito total esta película. Éxito total, así que no se la pueden perder. Buenísimo, ahí está entonces, Sandra. Muchísimas gracias. La gente aprovecha de ir desde, bueno, ahora, el fin de semana. Y esta película, este 14 que se viene, esta película es una buena opción para verla en pareja, ¿verdad? Sí, se viene San Valentín. Justamente le hemos traído esta película para esta fecha. Muy importante para muchas o todas las parejas. Así que aprovechen todos para verla. Ya está en cartelera, en todos los cines, desde el día de ayer. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, continuamos con más. Vénganse por este lado. Vamos a irnos al medio, porque vamos a hablar de las redes sociales. Exactamente, vamos a registrar el Facebook de Enhorabuena. A ver cómo van las redes sociales. Y ya nos están enviando fotografías a la gente de Oruro. Ahí estamos viendo un poquito el Facebook. Búsquenos como Enhorabuena P.A.T. Dale me gusta a la página y te vas a enterar de todo lo que sucede antes, durante y después del programa. Qué linda foto. Esta es nuestra primera fotografía en el programa. Qué linda foto. Perfecto, ahí está la fotografía. Veamos los comentarios. Grisela, nos ayuda, por favor. Claro que sí, ahí está Paiva Joel. Dice hermosa Yesenia, pero Alexia, siempre impecable, ¿ah? Rubén Daniel también nos dice. Hola, Enhorabuena P.A.T. Qué buen programa, cada mañana los veo. Por fin es viernes. Saludos a Alan Vera y para todos. Muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe y se comunica con nosotros. Tenemos más. Felicitando justamente a Oruro, René Flores Martínez. Un saludo al programa. Y Alexia, estás muy linda. Saludos desde Oruro. Ah, muy bien. Ahí está el tío de Alexia. René nos escribe desde Oruro y seguramente está celebrando el día de hoy junto a la familia. Y queremos que usted nos mande la fotografía. Cuéntenos en este momento. De un charque, por favor. Claro, la comida típica. Si usted en un lugar turístico de Oruro, muéstrenos qué es lo que está haciendo en este momento. Porque nosotros queremos vivir este día con todos ustedes. Queremos celebrarlo y por supuesto ser parte de este festejo. Y quisiera estar en Oruro ahorita. El aniversario, peleadito. Sí, estar comiendo algo. Comiendo, ¿no? Ahora que vas a ir a Oruro, te aconsejo que vayas y pregunte, ¿dónde son los choricitos pequeños? La ranchería. ¿Ranchería se llama? Sí. Y más te vale que nos mande fotos. Exacto, sí. Ya, les voy a mandar los choricitos. Ya no son ni amigas si no los mandan. Mandan. Les prometo que les voy a mandar los choricitos. Te bloqueamos el fin. Bien, vamos a continuar con más. Ahora tenemos noticias de último momento. Noticias PAP, de último momento. Ya nada, tenemos paro médico en apoyo al conflicto de la Caja Nacional de Salud. Efectivamente, y estamos en este momento en contacto con Iván Montero para que nos dé detalles sobre lo que está pasando a esta hora con son las 10 de la mañana con 16 minutos. Este paro médico en las cajas de salud. Adelante, Iván. Buenas, buenos días, Diana. Bueno, recordemos también que el presidente Boris Villa precisamente aseguraba que se determinó dar un paro de 48 horas para luego el gobierno textualmente le dijo no culpe a los trabajadores de Fonsegural de la falta de flexibilidad y compensión para allanar una solución pronta a este conflicto de la entidad aseguradora. Ahora, pese a esto, pues este paro todavía se está cumpliendo en la Caja Petrolera y en la Caja Nacional de Salud. Gracias. Muchas gracias. Nosotros volvemos en unos minutos nada más, estaremos con otros detalles a nivel nacional. Gracias, Alexia. Bien, Diana, estaremos atentos a más noticias. Nos vemos. Noticias P.A.T. De último momento. Muy bien, ya lo sabes entonces. Enhorabuena completísimo. Y bueno, te podés despegar de la pantalla de la red P.A.T. Tenemos cocina, tenemos salud y muchísima información para pasarla bien en este viernes, fin de semana. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, Nelo, Lai, sudando. Me levanto de la cama y la rumba me llama. Notabuena. La reina del carnaval, la beña Pamela, Justiniano y su comparsa Chavacos tienen telefónica oficial Viva los tendrá muy bien comunicados en este carnaval Mucha diversión y tecnología se vivió este jueves por la noche gracias a Viva Felices en esta noche celebrando el carnaval oficialmente, comunicándoles que Viva es la comunicadora oficial de Pamela y de los Chavacos 2017 Así que contentos y celebrando esta noche Agradecida con el patrocinador Viva por creer en nosotros, por confiar en nosotros Y ahora voy a estar mejor comunicada gracias a esta telefónica Bastante contentos y hemos sellado ya la alianza formalmente con Viva por el apoyo que nos va a dar para el carnaval 2017 Enhorabuena Muy bien, ahí lo decía la reina, entonces ahora va a estar mejor comunicada con Viva Que va a ser la telefónica oficial de los Chavacos en este carnaval 2017 Perfecto, ahora por favor permítame agradecer quien me viste todos los días con esta ropa espectacular Muchísimas gracias a Black Bull, esto está en el centro comercial Nolte, Planta, Alta, Paseo 13, local número 402 Andá porque es ropa realmente espectacular y lo mejor de todo que es exclusiva para que siempre estés bien vestido Donde sea que vayas solamente con Black Bull Vamos a continuar con más y quiero comentarles que Alcer se viene con un súper serio, mira Bueno Alan, que todos ustedes tienen que aprovechar hasta el 40% de descuento en todos los productos Alcer Me encuentro bien acompañada con el gerente comercial, él es Félix Alarcón Que nos va a dar más detalles acerca de este súper pelión que arranca el día de hoy ¿Cómo estás Félix? Bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá y poder anunciar a toda la audiencia El súper pelión que estamos lanzando, los mejores colchones, almohadas, somier Todo lo que tenga que ver con el descanso acá en Alcer lo tenemos y con súper descuento Con súper descuento hasta el 40%, estoy sorprendida porque realmente hablamos de productos importados Productos brasileros de alta calidad y que todos los van a poder encontrar con un súper descuento Así es, bueno nosotros sabemos que si es brasileño es bueno y todos los productos son brasileros acá en Alcer Y bueno puede adquirirlos con este súper pelión, tenemos descuentos del 40% Por ejemplo te digo, si yo necesito una cama, un somier con un colchón de dos plazas, ¿en cuánto me quedaría con el 40% de descuento? Por ejemplo tenemos colchón con muy buenas características, dos plazas desde 1500 bolivianos Tomar en cuenta colchón brasileros, le va a durar bastante tiempo, tratamientos antiácaros, antibacterianos Bueno nosotros aparte de tener precios bastante buenos tenemos personal sumamente capacitado Para que puedan capacitar a la persona y esta pueda escoger el colchón ideal para ellos, ¿no? En cuestión de peso, en cuestión de estatura, en cuestión de sensación Si tiene problemas, yo que sé, de postura, problemas con la espalda Nosotros tenemos asesoramiento, ¿no? Justamente para eso Muy importante tomar en cuenta porque muchas veces nosotros decimos, bueno este colchón O porque es más grande, o porque me gusta el color, o porque me gusta el modelo Sin embargo no sabemos y no conocemos a profundidad las características Y en Arce realmente te dan una capacitación especial para que vos tengas el colchón ideal a tus necesidades Contanos también un poquito porque tengo entendido que los domingos de esta temporada Van a estar abriendo para todos los clientes en las principales sucursales de la ciudad Y además con una atención especial Así es, bueno, desde hoy estamos atendiendo de manera continua En nuestra tienda Tomenota, en nuestra tienda de la Avenida Alemana y Tercer Anillo Externo Al lado, al frente del Salón de Eventos Emperador En nuestra tienda que está sobre el Segundo Anillo, al lado del Colegio Isabel Saavedra Segundo Anillo y San Aurelio Y en nuestra tienda de la Avenida Brasil entre el Primer y Segundo Anillo Hay un letrero grande, Alcer Van a encontrar lo mejor en descanso con el Superferión con Superdescuentos Y no solo eso, estamos atendiendo también los domingos 12 y el domingo 19 En horario continuo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Hasta las 6 de la tarde, perdón En nuestro showroom Con una tijería especial también Exactamente, justamente queremos darle una atención especial a nuestro cliente Mostrarles los colchones, las características, capacitarlos como lo decía Y con un refrigerio, ¿no? Hay saladitos, hay soda, cerveza también un poco para pasarla bien el domingo Bien, y para la gente que está en el interior del país y quiere hacer sus pedidos ¿Cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, en pie de pantalla va a salir nuestro número de WhatsApp Pueden escribirnos o pueden escribirnos en nuestra Fans Page También estamos como Alcer, con mayúsculas Cualquier consulta, duda, promoción, pueden consultarla Y sí, hacemos envíos a todo el país Envíos a todo el país, ya lo saben, entonces Este superperión se viene de la mano de Alcer A partir de ahí usted puede ir a todas las sucursales ya mencionadas Y poder contar con el 40% de descuento En cuanto a todo lo que se refiere a su mir, colchones, almohadas Y todo lo que necesita su dormitorio Muchísimas gracias Félix Alarcón, el exgerente comercial de Alcer para Bolivia Te agradecemos por estar con nosotros Y por traernos estas promociones espectaculares para toda la gente Bueno, gracias y los esperamos, ¿no? En todas nuestras tiendas y aprovechar el superperión Bien, nos vemos en el superperión Y continuamos con más de Nora Buena Vámonos hasta la cocina junto a Omar, Alan y Yesen Para Kunata, ahí está Continuamos con más acá en la cocina Omar, ¿qué estamos haciendo? Ya se licuó la crema de zapallo El zapallo lo tenemos blanqueado Los langostinos están envueltos Los vamos a marcar o a sellar un poco Y vamos a terminar Cuando hacemos la crema en la casa ¿Sale con más textura, no? ¿Sale con más textura cuando la preparas en tu casa? Sí, eso te pregunto ¿Sale con más textura cuando la hacemos en casa que cuando la compramos? Sí, nada que ver si compras el hasta Ahorita me están explicando que lo empezaba con la papa Sí, que la papa es lo que logra que suelten la almidona O soltar la almidona tiene más consistencia Muy bien, entonces, métale maestro, por favor, con los camarones ¡Delicia! Creo que es lo que estás esperando que sobre Tengo que probar que esté bien Pero usa dos y lo demás lo probamos ¿Cómo va a tu restaurante? La tele es show Es show Es show Es show Creo que vamos a cambiar de todo Es que tengo poca paciencia Huele delicioso Huele delicioso Perfecto Oye amor, ¿qué planes para el fin de semana? Trabajar ¿Todo a trabajar? Todo a trabajar Yesenia Yo, eh... Fiesta No, mentira Mentira, mentira ¿Y tú? ¿No eres de los tuyos? En casa En casa Me quedo en casa, sí Con el perro ya tengo Todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Falta una semana para que llegue mi perro ¿Qué? ¿Lo que estamos haciendo ahora? ¿Sellando los camarones con el jamón? Sí, lo estamos sellando los camarones con el jamón Que conseguiremos que suelte todo su aceitito jamón Ya... Y que los langocinos se cogen el saborcito ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar? Unos dos minutitos por lado, ¿no? Hasta que veamos que estén bien cocidos, ¿no? Cuando el camarón se huele blanco ya está listo Sí, pero se huele blanco por fuera, ¿no? Ya... Pero normalmente continúa... No es cuestión de pulsarlos, ¿no? Si tú ves que tienen consistencia ya más firme, entonces están... Muy bien, perfecto Ahí están los secretos que van Porque hay mucha gente que por primera vez está cocinando esto y no sabe, ¿no? Mientras damos la vuelta a esto, entonces vamos a ir con música ¿Vos tenés buena para bailar? Sí, sí, sí Claro Y Omar, ya vimos también que hay un bailarín oculto Tras todo este cuerpo musculoso hay un bailarín que quiere salir y poco a poco aquí lo vamos a soltar Para todos ustedes que están en casa limpiando la casa, cocinando, simplemente conectados con nosotros Vamos a irnos con este dúo No son hermanos, ¿no? ¿Dúo? No son ¿Dónde están todos? ¿Colombianos? ¿Quizás? Venezolanos Ah, venezolanos Son venezolanos Aquí está Chino y Nacho y es lo que dice Andas en mi cabeza Uy, mira Andas en mi cabeza, nena todo Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que amar una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena todas horas No sé cómo explicarte Tu me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena todas horas Cada segundo Cada minuto Me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé We're ready Imagínate que Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Anda sin mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Tú andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso, imaginando que Imaginando Contigo me casé Conmigo Por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Bueno, ahí está entonces El video Sugerencia Chino y Nacho Andas dando vueltas en mi cabeza Algo por ahí La canción del día de hoy Que realmente está bueno Chino y Nacho tiene un estilo bien Como que reggaetón Romanticón ¿No? Sobre todo romántico Esto lo dice, hermano ¿No le gustó la canción? Está concentrado Está concentrado Está concentrado Perfecto Y porque está concentrado Ya tenemos el primer plato Mirá lo que es eso Realmente espectacular Este se llamaba Esto es la crema de zapallo Con langostino, parmesano Y con... ¿Y eso quiere estar sobrado? Eso es, ¿han sobrado? También te sobró algo de crema Un poco de parmesano Que le podemos rayar encima Qué hermosa decoración Ay, yo me encantan los viernes Porque harto sobra Harto sobra para... Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Empezamos con la siguiente receta? Vamos a empezar con la siguiente receta Cuando nos preparen los enchumos Aquí lo comenzamos con mise en place Con la mise en place Por favor, aquí lo comenzamos con mise en place Laura, necesitamos el mise en place Muy bien, ahí está entonces Usted, señor, señora en casa Preste muchísima atención A la receta que hemos hecho ahora Y las dos siguientes que vamos a hacer La siguiente también es otra receta Y vamos a finalizar con un postre Que va a quedar del rechupete Lo segundo que vamos a preparar ¿Qué es? Es el solomillo de res con una compota de camote Con salsa de queso azul o de queso roquefort Muy bien Necesitamos los 300 gramos de solomillo de res 300 gramos de crema de leche 100 gramos de queso azul 30 gramos de nueces que nos aportaban textura y sabor Los dos camotes y un poco de fondo de res Que ya me lo traje Listo Son recetas hoy muy sencillas Con pocos ingredientes para intentar no complicar las cosas en casa Oye Omar, quería preguntarte ¿Podemos guardar en casa, por ejemplo, un caldo de carne en la heladera Un caldo de pollo ¿Podemos guardarlo para tener una base? Sí, se puede preparar una vez por semana Tú preparas 5 litros Y después cuando esté frío lo congelas en bolsitas de medio kilo o así ¿Y hielo, hielo? Hielo, hielo Ah, perfecto Porque si solo lo guardas en refrigerador te va a aguantar una semana, ¿no? ¿Y si está congelado congelado? Congelado lo puedes tener dos o tres meses perfectamente ¿Y cuando vaya a tu suena, aquí en el helado de pollo? Puede ser, ¿no? ¿Verdad que el camote es bien duro, no? ¿Verdad que el camote es bien... Que le cuesta la cocción Este ya lleva unos 15 minutos Le deben faltar 15, 20 minutos más de cocción como mínimo Esperemos que esté ¿Cuáles minutos? Espera, espera, espera Uno, dos, tres, cuatro Enseguida regreso Enseguida regreso vamos a intentar Por eso que es nuestro sector de carnaval Nuestro carnaval 2017 Enhorabuena En el trupecí del viejo nacional Se juntan los peines para conversar De peladas puri carnaval Del pasquín y también de real De conversa tradicional los peines Celebran 40 años presentes en el carnaval Por tal motivo presentaron su videoclip denominado Fuerza peines ¿Cuáles son los peines? Que tienen su Que tienen su Que tienen su bando ganador de siempre Que tienen a real Que tienen ese sentimiento Que incluido camba Que están alrededor del cúpercí del viejo nacional Ese es su taquirare, taquirare bien armado, nada de improvisaciones o de invento herrero Celebraron con mucho baile, con la presencia de la reina de los campas holgazanes, Carla Áñez Se vivió una gran fiesta en las instalaciones de la ACCC En realidad hemos querido vetear nuestros 40 carnavales con un video que resalta y muestra todo lo que es los peines ¡Fuerza peines! ¡Vengan! ¡Fuerza peines! ¡Viva, viva el carnaval! ¡Meta! ¡Fuerza peines! ¡Con la reina hay que festejar! ¡Vengan! ¡Fuerza peines! ¡A gozar de la vida no más! ¡Enhorabuena! Bien, hoy Aldo Peña presente como siempre, dándole el toque de carnaval porque su voz y su música ya es un clásico de carnaval cruzado La verdad que no puede faltar Aldo Peña, ¿no? Sí Es muy característico escucharlo y escuchar la música carnavalera, la música cruzceña Y qué mejor acá con la comparsa de los peines Con un videoclip bastante interesante, con mucha alegría Mucho de lo que es el carnaval de Santa Cruz Y vio una de las reinas muy parecida a la feca de Gutiérrez Parecía, ¿no? Sí, muy bonita Parecía, sí, sí, parecía que sí Vamos a ver si es ella, no vamos a investigar Vamos a mandar al departamento de investigación de Enhorabuena para ver si era ella o no era ella Hay más, ¿cierto? Tenemos más acerca de la agrupación Afuria Porque se realizó ya la degustación de su festival de la vaca y el pollo ¿A quién le gusta la carne de res y la carne de pollo? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿A quién no? Vamos a ver entonces esto que es el festival de la vaca y el pollo de la agrupación Afuria Enhorabuena Seriel hizo la degustación del festival de la vaca y el pollo en su cuarta versión organizado por la agrupación Afuria Cuarto festival de la vaca y el pollo, una gastronomía espectacular Grupo, orquesta, una infinidad de música para deletar toda esa música con toda la gente que se necesita este domingo 12 ¿Dónde estará la coronación de su reina, Paola Pérez, quien promete mucho baile y diversión? Este 12 de febrero invita al festival Muy contenta de invitarlos a todos a que el día domingo se hagan presentes a mi coronación y degusten todos los platos Mucha belleza, alegría, mucha comida rica Es el festival de la vaca y el pollo, entonces invitarlos a todos que se hagan presentes Reinas de comparsas estuvieron presentes apoyando el festival que se viene con todo Vamos a vivir una tarde espectacular junto a muchas comparsas que ya han confirmado su asistencia Así como también nuestra bella reina del carnaval y la comparsa coronadora, la ACCC Y cada una de las comparsas que conforman esta agrupación Esperando ya el día con ansia para este gran festival ¡Que viva el carnaval! Enhorabuena Bien, ahí está el festival de la vaca y el pollito, no era del papá, era del hijito Exacto, el pollito Yo pensaba que era del papá, pero no Y te das cuenta, cuando estás a dieta, y si vos te hubieras que comer un pollito Es cierto Claro O sea que ya era más chiquitito, ya no te engorda mucho Exacto, sí Claro, o sea que a ese sí podemos ir Ese sí No va a engordar De cabeza Bien, perfecto No me vaca, solo pollito Y me encanta verlo también a Carlita Áñez presente en todos los festivales junto a todas las reinas Comiendo rico, no sé dónde le entra toda la comida que no engorda Sí, no sabemos Viene uno a cominar A mí que es Richard el encargado Una cintura, ¿no? Sí Richard es el encargado Creo que si no, así por debajo del platito Pero bueno, ahí estaban, todo el mundo presente en los diferentes festivales ¿Hay más de carnaval? Tenemos más porque la comparsa femenina Aguateritas también estuvo coronando a su reina Y por supuesto el presidente de la ACCC estuvo presente ¿Quieren ver un poquito más? Por favor Aquí están los detalles Enhorabuena Las alegorías de las fiestas de comparsas femeninas son únicas para coronar a sus reinas El presidente de la ACCC coronó a Gloris Mejía como reina de las Aguateritas Gloris, esta corona manténgala en alto Ustedes la merecen Tenga en alto el nombre de su comparsa Aguateritas, fuerza, Aguateritas Contentísima y emocionada por esta bella fiesta de coronación de Gloris Nuestra vestimenta trata de la diosa grigotana Es un tributo a nuestro pueblo No todas las personas saben Pero la capital, provincia Andrés Tibáñez Somos originarios del pueblo grigotá Reglas invitadas fueron reconocidas por brindar un excelente carnaval 2017 Muy feliz de verdad de recibir este hermoso reconocimiento Como le dije a mi amiga Don Tril llena de detalles Y a nombre de la agrupación, muchas gracias Los cambas valgazanes no podíamos dejar de estar presentes En la coronación de una comparsa tan hermosa como son las Aguateritas Y sobre todo de una mujer tan linda, tan noble y tan hermosa como es la señora Gloris Muchas felicidades a ella, le deseo todo el éxito del mundo Estoy segura que juntas con todas estas bellas reinas vamos a hacer un hermoso carnaval Bueno, le prometemos un carnaval limpio, un carnaval sano, un carnaval digno de nosotros los cambas ¡Fuerza Aguateritas! Enhorabuena Muy bien, continuamos Tomás, ahora si estamos con invitados realmente de lujo Por favor, abrí el plano para que toda la gente vea con quien estamos Mira cuanta gente ha venido a visitarnos Recién llegaditos desde San José están con nosotros Invitados realmente especiales Estamos con la reina, también estamos con el alcalde Ya ven a visitarnos, un nombre querida Alexia Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida, está con nosotros Germain Caballero, es alcalde de San José de Chiquitos y nos acompaña para poder contarnos acerca del carnaval y esta ciudad tan linda ¿Cómo estás Germain? Bienvenido Hoy también hay actividad carnavalera en San José, se elige esta noche la reina del carnaval de antaño Mañana hay elección de la reina del campeonato intercomparsa y yo creo que ya el carnaval está en marcha Bien, quiero saludar también al presidente de la comparsa, nos acompaña el señor Gerardo Pereira Bienvenido, que es la comparsa coronadora de este carnaval también Sí, estamos presentes acá en Santa Cruz para denotar toda la presencia de nuestra reina Laurita Mariana, que es la reina infantil de San José Y obviamente la compañía de la comparsa en pleno Hemos venido justamente a decirle a Santa Cruz Este es el carnaval que nosotros tenemos en San José de Chiquito Un carnaval amigable, un carnaval seguro, un carnaval fraterno, un carnaval limpio Pero una cosa más grande que eso, querida Alexia, es el tema que es un carnaval Que genera mucho cariño de los residentes de José Santos Muy bien, voy a venir por este lado, perdón Alexia, para poder conocer a la reina ¿Cómo estás? Buenos días, por favor, invitar a gente y contar por qué debemos ir a pasar el carnaval a San José Muy buenos días, bueno, a todo Bolivia Bueno, el carnaval de San José es, bueno, bastante lindo, de bastante, es gente bastante hospitalaria Entonces es muy lindo para pasarlo en familia y aparte que tenemos cinco días de carnaval Así que hago la invitación a todo Bolivia para que puedan acompañarnos en este carnaval Que los está esperando en San José de Chiquitos Perfecto, y el carnaval infantil, contanos de qué podemos hacer allá Bueno, allá se puede jugar con globos de agua Es muy divertido porque todos los niños disfrutan con todas las comparsas, ¿no? Perfecto, ahí está, de la boca de las dos reinas han escuchado por qué tenemos que ir a San José Pero yo quiero saber más detalles porque yo no me puedo quedar con la curiosidad Y sé que toda reina tiene su coronación, toda comparsa trabaja duro detrás de todo esto Y qué mejor que el presidente para informarnos un poco acerca de la temática que van a tener para la coronación de la reina Sí, mira, nosotros hemos recogido un tema muy original de San José de Chiquitos Y lo hemos denominado Subite al Tren Carnavalero El Tren Carnavalero es un tema que atesora una serie de historias, de acontecimientos, de anécdotas Precisamente de la vida de los residentes en Santa Cruz Y de los mismos José Sanos que se transportaban en este tren a pasar el carnaval en San José de Chiquitos Entonces este tema ahora va a ser la temática de la coronación de la obrita Esperamos que a nosotros le encante a San José Es prácticamente el día jueves, ¿no? El 24 En San José, en la sede de la fraternidad de la comparsa Pichirose Aprovechamos la oportunidad para invitarla Conozcan a San José, vayan a la cuna de la cruceñidad Y van a recibir la hospitalidad y el cariño de ese pueblo Muchísimas gracias Una vez más, por favor, al alcalde Germain Que haga la invitación a que la gente no se pierda este carnaval La coronación, donde por supuesto usted también va a estar presente Seguro Al margen de los valores de buen ambiente que se comparte en nuestro carnaval También es un carnaval cultural Porque conserva las expresiones tradicionales Con nuestro cabildo indígena, con nuestras avanzas originarias Con toda la autoridad que da el cabildo Y el propio parro de entrega al inicio del carnaval La bandera del jubileo para que sea una diversión grande Así que queremos que los cruceños, los bolivianos Conozcan del carnaval tradicional, histórico, cultural de San José de Chiquito Todos bienvenidos a disfrutar con nuestras hermosas reinas este año 2017 Bien, muchas más gracias Y también estamos con la primera dama de San José La señora Elizabeth Saavedra Señora Elizabeth, por favor, haga de nuevo la invitación para nosotros Muchísimas gracias por la cobertura Aprovechamos al pueblo cruceño, a los residentes josesanos Invitar cordialmente a nuestro carnaval josesano Y por primera vez vamos a llevar a cabo también La coronación y el corso infantil Una semana antes del carnaval de los grandes Tenemos titulado la coronación de nuestra reina infantil Mi pueblo está de fiesta Donde vamos a hacer notar todas nuestras culturas Todas nuestras tradiciones Para que los niños empiecen a valorar Desde pequeños todo lo nuestro Quedan cordialmente invitados a la coronación de Marianita El viernes 17 de febrero En el Coliseo Roseno Salvatierra Y al día siguiente, sábado 18 La plaza principal Al corso infantil de todos los niños Bien, de esta manera entonces nos despedimos bailando Al ritmo de San José Junto a toda la comparsa coronadora Junto a la reina infantil Al alcalde La reina del carnaval de San José Y por supuesto a todos los integrantes Que han venido a invitarnos A este tan lindo carnaval que es San José Música por favor Música 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 Y así se vive el carnaval en San José De chiquitos es un adelanto Nada más lo que tienen preparado La comparsa Pichi Rosas Coronadores 2017 Gracias a sus hermosas reinas A la tamborita también Muchísimas gracias Y con esto cerramos El sector de carnaval aquí en Enhorabuena Música 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 Nuestro carnaval 2017 Música 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 Noticias P.A.T. De último momento Diana Tenemos noticias de último momento Sí Sobre este fatal accidente En la carretera Cotoca Precisamente Vamos a actualizar la información En torno a los heridos Que se encuentran todavía En diferentes Nonsocomios De la ciudad de Santa Cruz Jaime Herrera Con el informe adelante Buen día Bueno, voy a indicarle Que las 22 personas Resultaron heridas En el accidente del bus Subbarus Aún continúan internadas En tres clínicas De nuestra ciudad Médicos en las próximas horas Realizarán la evaluación De cada uno de ellos Para posteriormente Empezar a darles de alta En cuanto al conductor De este bus Se encuentra Aprendidos En celdas de tránsito En la pampa de la isla Y el Ministerio Público En las próximas horas Los pondrá a disposición De encuesta autolar Por el delito De un accidente de tránsito Algo que hay que resaltar En este accidente trágico Y nos llamó la atención Es la pareja de venezolanos También que delían este bus Estamos hablando De Geramil Márquez De 25 años Quien ha acompañado De su esposo También fueron víctimas De este fatal accidente En cuanto a Geramil Que es periodista en Venezuela Ella ha perdido Uno de sus brazos Y corre el riesgo De perder el brazo izquierdo Ella aún continúa En terapia intensiva En la clínica Buena Salud Su esposo En la misma clínica Internado Toda vez que presentó Fractura en sus manos Es lo que tenemos Con esta información Más adelante Estaremos detallando Lo que vaya a suceder Tanto con las personas heridas Como con la pareja De venezolanos Que aún permanecen internados Los detalles En la segunda edición De Noticias P.A.T. Muchas gracias Jaime desde Santa Cruz Lexi, muchísimas gracias Con esta información Nosotros nos despedimos Bien, muchísimas gracias Por todas las noticias Diana Lo merece Noticias P.A.T. De último momento Continuamos con más De enhorabuena Y nos vamos directamente Hasta nuestra unidad De móvil En la plaza 24 de septiembre Porque Paola García Se encuentra En el 236 aniversario De Oruro En la entrega floral ¿Cómo está Paola García? Muy buenos días Hola Alexia Muy buenos días Muy buenos días A todo Bolivia Los orureños Están de aniversario Y los residentes Aquí en la ciudad de Santa Cruz Están celebrando el aniversario Han iniciado la jornada Con la ofrenda floral Junto a las damas orureñas Y también a las autoridades Orureñas que representan Aquí en el departamento De Santa Cruz Además de invitados especiales La banda de música municipal Ahora se está entonando El himno cruceño Como parte de este acto Que ha iniciado Algunos minutos Y ya está por finalizar Vemos a las autoridades Que están presentes Y lo orgulloso Que se sienten Como orureños De formar parte De este bello departamento Muy buenos días Señor Juan Cuéntenos Celebrando este aniversario Con un acto especial Muy buenos días A toda la audiencia De Santa Cruz Nosotros los hermanos orureños Estamos conmemorando Hoy día 236 aniversario De nuestra fundación Y muy contentos acá En esta tierra cruceña En esta tierra bendita Rindiéndonos un homenaje A los pies de Ignacio Guarnes Anoche hemos tenido Un acontecimiento Muy importante Una serenata Con más de 27 fraternidades Que han hecho su demostración Y hoy día Diciendo Desde Oruro Para Oruro Para Bolivia Que nosotros los hermanos orureños Muy contentos Y muy felices De cumplir este día Muchísimas gracias Señor Juan Pero también las damas orureñas Han participado De este acto Muy buenos días Cuén importante Para ustedes como orureños Celebrar un aniversario más Aquí en la ciudad de Santa Cruz Nosotros Gracias al centro De damas orureñas Acostumbramos siempre A hacer nuestra ofrenda Foral Todos los años Cosa que nosotros Siempre rendimos Nuestro homenaje No dejando atrás Nuestra ciudad ¿Cómo es Oruro? Oruro es una tierra Muy agradable Muy generosa La gente muy amistosa Tenemos un carnaval Que es excelente Es lo mejor que tenemos Tal es así Que es la ciudad Intangible De la humanidad Tenemos también Una virgen Que es una hermosura Allá Que es una estatua enorme Entonces tal es Que está surgiendo Nuestro Oruro Que nosotros De aquí Desde Santa Cruz Sentimos mucha nostalgia Por estar allá ¿Se viene un día de festejo? No Un día de festejo Se viene hoy Celebrando el aniversario De Oruro Sí Bueno los festejos Comienzan casi todo El mes de febrero ¿No? El 10 Anoche ya han tenido La verbena Hoy tenemos un almuerzo Las damas orureñas Siempre hacemos Una zona de gana Muchas gracias Gracias por Habernos dado Esa información De esta forma Celebran un aniversario Más Alexia Los residentes orureños Aquí en la plaza principal A los pies Ignacio Guarles Con la ofrenda floral Bien Muchísimas gracias Paola García Por este contacto Desde la plaza 24 de septiembre En la entrega Floral Floral En homenaje A los 236 años De la gesta libertaria De Oruro Nos vamos a hacer Una pequeña pausa Pero al retornar Tenemos más Ya volvemos Nos vamos a la pausa Y justamente hablamos De Oruro En Oruro se come Delicioso Riquísimo Por eso vamos a hablar De la gastronomía En Oruro Mucha atención Y también vayan Preparándose Con todas las consultas Porque atención A las personas Con problemas cardíacos Hablamos de la sexualidad En las personas Cardíacas Ya está lista La encargada Justamente Y ahora vamos a conocer Todos los detalles Una pausa Y ya volvemos Y romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Estamos listos Estamos listos para hablar De sexualidad Atención Todas aquellas personas Con problemas cardíacos Tomen nota Y empiecen a enviar Sus consultas Hasta en este momento Porque arrancamos Veamos esta producción Enhorabuena Muchas personas con problemas cardíacos No están seguras De que si pueden mantener Relaciones sexuales o no A causa de esta enfermedad Cuando una persona se entera Que padece algún problema cardíaco Se debe tener en cuenta Que el deseo sexual Se puede ver afectado Sentimientos como estrés Ansiedad y depresión Son naturales Después de un diagnóstico De esta naturaleza Se dice que la persona Que puede subir Dos tramos de escalera Sin problemas Puede desempeñarse Sexualmente Sin problemas también La enfermedad cardíaca No solamente se limita A la enfermedad coronaria Hay otras patologías Como las cardiomepatías Tanto dilatadas Hipertróficas Las enfermedades valvulares Todas ellas tienen sus detalles Que hay que a veces Evaluar mediante pruebas De esfuerzo Para ver si esa persona Puede desempeñarse Sexualmente En forma segura Un de cada tres enfermos Del corazón No tienen relaciones sexuales Regularmente Y uno de cada cuatro Carece de vida sexual Se recomienda Tener un control riguroso Del corazón Para tener Una vida sexual plena Conozcamos más Sobre la sexualidad En las personas cardíacas Con nuestra invitada La doctora Liliana Zavala Enhorabuena Te damos la bienvenida Liliana Zavala Se encuentra con nosotros Ella es sexóloga Y nos acompaña Para hablar de este tema Y las alternativas Que podemos tener A todas aquellas personas Que tienen problemas cardíacos Porque veíamos A nuestro especialista El cardiólogo Ramiro Menacho Que nos hablaba De ciertos cuidados Liliana Bienvenida Muchísimas gracias Gracias nuevamente Bueno Me encantó Lo que dijo el doctor Se fijó Ahí está más que claro Pero es bueno Aclarar algo El sexo No produce Problemas cardíacos Si O sea El sexo es salud No obstante Como explicó El doctor cardiólogo Las aquellas personas Que tienen ciertas patologías Si deben tener Ciertos cuidados Por ejemplo Después de una cirugía Y no solamente El sexo Todas aquellas acciones Que impliquen Un movimiento fuerte Pero en la medida En que la persona Se encuentre Sin problemas De ningún tipo de salud Puede disfrutar De su vida sexual Plenamente Sin duda Y le pregunto a Liliana Porque a veces Te queda la curiosidad De decir Efectivamente Debo ir a un cardiólogo Si yo noto Una arritmia Triglicéridos O cualquier otra enfermedad Que vaya a afectar Mi corazón Debo visitar El especialista Pero si hablamos De sexualidad Y de cierta manera Debo tener un control Del ritmo cardíaco Salvo que una relación Sexual te lo aumenta Exactamente Entonces ¿Qué alternativas Tienen estas personas Para disfrutar De su sexualidad Para no sentirse Reprimidos De repente En esta área Que es vital En los seres humanos Y afecta muchísimo En el estado De ánimo De las personas Como mencionaba La cápsula Por el hecho De que bueno El sexo Pues es uno De los placeres Más grandes Que tiene el ser humano Y aquella persona Sí Efectivamente Que sienta De que le está Afectando La vida sexual Porque implica Muchísimos movimientos Que se yo Una respuesta Fisiológica Debería sí De hacer consultas Sobre todo Actualmente En este siglo Que existen Muchísimas enfermedades ¿Por qué? El estilo de vida La alimentación Sedentarismo Alcohol Tabaco Tabaco Drogas Entonces Estamos enfermando Nuestro corazón Antes de tiempo Más Súmele a eso El componente genético Súmele a ello También Algo congénito Entonces La persona Ya está teniendo Problemas Antes de tiempo En su vida Sexual Todavía Como se dice Plena ¿No es cierto? Vuelvo a recargar El sexo Siempre va a ser salud Es más Pueden leer Hay investigaciones Que han arrojado Hace unos años atrás Donde Bien menciona Aquellas mujeres Que tienen una vida sexual Más plena Tienen menos probabilidades De sufrir infartos No solamente las mujeres También los varones ¿No? Tienen menos probabilidades De que vayan a tener Algún tipo de problema A diferencia Que sea algo Como mencionó el doctor Algo coronario Que ya sí Implica La intervención Tal vez de la parte quirúrgica Y la persona Tenga que Abtenerse Durante un tiempo Hasta que el médico Le diga Bueno señor Señora Usted Puede empezar Con ejercicio Le dará El profesional En esta área Le dará La terapia A seguir Ya sea farmacológica O de ejercicio No lo sabemos Dependiendo de cada persona Con mi persona Lo que se hace Es una vida sexual Plena En la medida En que la persona No tenga ningún tipo De impedimento Ni físico Ni psicológico También ¿No? ¿Y de qué manera Nosotros nos apoyamos? Porque probablemente Uno se viene a dar cuenta De que el corazón Está afectando Cuando efectivamente Estás realizando Una actividad Donde te genere Mayor energía Ya sea hacer ejercicio Y ahora que hablamos De sexualidad Una relación sexual Y cómo puedo Dar una alternativa Porque si bien Hay personas Que se van a abstener Que tienen que vivir Con esto Probablemente Tener muy pocas veces Relaciones sexuales O tener de vez en cuando De vez en nunca Y no deja de ser Una carencia Por el ser humano ¿De qué manera Y que no afecta A mi corazón Puedo satisfacer Estas necesidades? Hay personas Personas que están En cierta edad Por ejemplo Que la sexualidad No solamente La expresan A través de lo genital Por un lado Por otro lado No solamente La sexualidad Implica un desgaste físico Y un movimiento Sino también Ciertas acciones Hay personas Que han tenido Una emoción Muy fuerte Y han terminado Su vida al momento No ha sido fulminante También Pero aquellas personas Que si efectivamente Hay formas De expresar sexualidad Y por una cuestión De El momento Que estamos acá No lo podemos decir Pero hay formas Si ustedes quieren Los abrazos Los besos Hay muchas acciones Que se pueden llevar a cabo Cuando una pareja se ama Como la cápsula Que están mostrando Al lado mío Al lado izquierdo Entonces Hay formas también Para evitar problemas Ahora ¿Qué se sugiere? Si aquella persona Que siente alguna anomalía Siente que algo No está funcionando bien Es prudente Ir al profesional Es prudente Ir al médico Para ver Que está sucediendo Se haga una valoración Y ver si efectivamente Su sexualidad No se ve afectada No debería en realidad No afectar No debería Más al contrario En teoría Probablemente Se sostenga De que sí Afecta Pero no debería En la práctica Afectar La vida sexual En las personas Bien Ahí está La alternativa Que nos da Liliana Zavala Ella es sexóloga Y nos acompaña Siempre para hablar De estos temas Tan interesantes Y muy importante Su recomendación Visita a un especialista Si tiene la sensación En el pecho Que está apretado Si siente Que su resistencia No es igual Sobre todo Para poder salir De las dudas Y tomar las precauciones Necesarias En este tema Liliana Como siempre Es un placer Tenerla con nosotros Y siempre hablar De estos temas Que a la gente le interesa Me encanta Yo como siempre Gustosa Gracias Agradecerle también Al doctor Por haber accedido A la entrevista Por colaborar un poquito Con esta área hermosa Queremos informar A la población Queremos ayudar Para que las personas Sean felices Y no solamente Cuiden su corazón Por la vida sexual Sino por un amor propio También Muchísimas gracias Y bueno Conmigo será Hasta otra oportunidad Si tienen alguna consulta Pueden llamarme Yo gustosa Voy a despejar las dudas Sin duda Muchísimas gracias Liliana Zavala Ella es sexóloga Y nos acompaña Para hablar De problemas cardíacos En las personas Veamos más Junto a Alan Muy bien Continuamos con más Y vamos a irnos Con nuestra unidad móvil En la ciudad de La Paz Se vienen actividades En el Pipiripi Todo febrero Para los niños Así que Vamos a saber Un poquito más de esto Para que los papás Puedan llevar a sus niños Hola Sergio ¿Cómo estás? Alan Buen día Felices aquí en Pipiripi Porque seguimos Celebrando Y festejando Esta fiesta En la ciudad de La Paz Que es la Alacita Los niños menores De 12 años Entran toda esta temporada Al museo Pagando Intercambiando su entrada Con billetes de Alacita Con alguna miniatura Con un botón Pueden venir aquí a Pipiripi Pueden venir aquí a Pipiripi Hacer muchas actividades Y este fin de semana Vamos a tener algo especial El día domingo Vamos a tener también Nuestra Chitiferia Que es la Alacita De los niños Para los niños Niños Pequeños Haciendo referiantes Y haciendo estos juegos Estos intercambios La venta de productos En miniatura Vamos a tenerlo todo esto En Pipiripi Y además La posibilidad De poder hacer Creativamente Todo esto Que significa La Feria de la Alacita Oye buenísimo Entonces Que bueno Que bueno saber Que los niños Van a poder entrar Prácticamente gratis O como vos decías Pagar la entrada Con billetes de Alacita Menores de 12 años De que hora A que hora Y de cuando A cuando por favor Desde el horario Es desde las 10 de la mañana Hasta las 18.30 Se puede venir aquí A Pipiripi Se tiene una experiencia Realmente Muy linda Muy divertida Y los costos Para las personas mayores Es de 3 bolivianos Con 50 centavos Pero aquí podemos Fabricar nuestros propios billetes Podemos hacer Un montón de actividades Y vamos a estar Con esta promoción Hasta el día 19 de febrero Cuando vamos a dar Un giro también Hacia lo que es La nata El carnaval Aquí en el museo Bueno Muchísimas gracias Entonces Ya lo sabe Todo el mundo Aproveche esta oportunidad Que les da el Pipiripi Para que puedan Pasar un lindo Un día Realmente espectacular Haciendo pues manualidades Y pasándola muy pero muy bien En el Pipiripi Sergio muchísimas gracias De nada Pues un gusto Perfecto Ahí estaba en invitación Ahora si vengan por este lado Porque de invitación Se trata Hay un plato Hay un plato para Yesenia Y un plato para Alexia Porque Oruro está de fiesta O no O no vino Exactamente Alan Oruro está de fiesta 236 años De su gesta libertaria Hoy están celebrando Hoy están viendo al máximo Esta fiesta Y queremos mostrar un poco De lo que es Oruro De lo que es su música De lo que es su ciudad De lo que es su gente Veamos esta producción Y luego tenemos dos platos Espectaculares Cuidador Alexia por favor Enhorabuena El majestuoso departamento De Oruro está de aniversario Una verdadera iniciativa Para lograr la independencia Y construir una patria libre El poder de tus brazos Oruro Fuerza de espíritu De los orureños Que protegen su libertad Tierra bendita del pagador Alta tierra de los urus Eres la enamorada De todo aquel Que ha pisado tu suelo Que cubija en su seno El carnaval Más maravilloso del mundo Y hoy en tu día Celebramos con el carnaval Los doscientos treinta y seis años De revolución Felicidades Oruro Enhorabuena Felicidades a todos los orureños En este día Y queremos un solo un poquito más Porque también estuvieron de serenata ¿Sabías? De fiesta De fiesta En Santa Cruz Tiene que ser así, ¿no? En la plazuela Oruro ¿Ves? ¿Querés ver un poquito? No sé quién ha ido, ¿no? No sé quién ha ido No nos avisaste, Yesenia Veamos Enhorabuena Mucho baile Mucho baile y tradición En la serenata de los residentes de Oruro En Santa Cruz Una pequeña muestra De su tradicional carnaval Fue lo mejor Y que estamos esperando el carnaval Es un adelanto del carnaval Hoy día Y muchas felicidades Oruro ¡Que vivo Oruro! Su gente le desea lo mejor A su tierra Por cumplir doscientos treinta y seis años De aniversario Felicidades Oruro Y que siga esta tierra prosperando Y bueno Felicitar a todos los hermanos Residentes orureños Que habitan en la ciudad de Santa Cruz Y bueno Los festejos recién comienzan Muchas felicidades El aniversario de Oruro Que cumple un año más de vida Muchas felicidades A los orureños Nosotros bailamos En la morenada real Oruro Pero nos sentimos Muy felices Orgullosos De estar en una serenata Acá Le deseo lo mejor Ya que cumplimos un año más Y aquí Orgullosa de ser cocani Y bailando para Oruro Más que todo Desearle Muchas felicidades A todos los orureños Que están aquí Que disfruten al máximo Porque este es su día Mil felicidades En su aniversario Y que esta vez En tierra cruceña Nosotros los orureños Festejando ¡Qué lindo Oruro! En hora buena Muy bien Estábamos viendo Un poco de la serenata Qué bien que la pasaron Los residentes orureños Me encantó Con sus trajes Con su baile Con su música Con comida La pasaron muy bien Exacto De eso se trata Poder celebrar Pues a la gente Que está lejos de tu tierra Que te traigan un poquito Con baile Con música Realmente espectacular Poder ver Y recordar Lo que ha sido La verbena ¿No? La serenata Sí, verbena Exacto Serenata a la tierra Orureña Y justamente por eso Estamos hablando De Oruro Con dos platos Tradicionales Que es por un lado El costillán Este Y el rostro asado Y el rostro asado Vamos a contarles Algunos de los detalles De ambos El costillán Es un escrito Plato de cordero Que proviene De los valles de Bolivia Y lo vemos que Está acompañado Con un poco de arroz Tiene papa Tiene chuño Y es un plato Tradicional de Oruro Perfecto también Y aquí está El rostro asado El rostro asado Este es uno De los platos Más antiguos De Oruro Se trata De la cabeza De res O mejor Si es de ternera En este caso Se lleva al horno Previamente lavado Y remojado Con sal Y se acompaña Con un pan Un poco de picante La típica yajua Para poder Obviamente Comercializarlo En la ciudad Y este La carne Se la comercializa En la ciudad Y el rostro Se queda Como un plato Tradicional Perfecto Ahí está Entonces Dos platos Realmente Imaginate Este 14 de febrero Día del amor Amor Virita Cosita De traer un rostrito Muy bien Tenemos fotos También con respecto A lo que dijimos A un principio Que lo manden Fotos de Oruro Así que vamos a ver En las redes sociales Mira Ahí está Remi Flores Justamente nos mandó Felicidades Oruro Y ahí está Un diablito El mejor carnaval Está en Oruro Nos dice Ela Tenemos otra foto Por favor Muy bien Que buena foto Esa del diablo Héctor También nos manda Ahí esa fotografía De la virgencilla Y la virgen Súper Hiper grande Y posando Muy bien Eso es que Un paso de caporal Si no me equivoco O estaba por pisar Un algo Todo puede pasar En las fotografías Muy bien Ahí está Volvemos entonces A piso Para que puedan ver Por lo que es Chicas En el corte Nos comemos En el corte Nos probamos Estas delicias Y por supuesto Usted sigue enviándonos Su fotografía De los diferentes Lugares turísticos De Oruro Que está haciendo En este momento De que manera Está celebrando Estos 236 años De fiesta libertaria Nos vamos a la pausa Y ya volvemos La llagua de mi Yaquicá Tú eres el Chairo De mi El chichico Llaman a mí Por robar tu corazón Bailando con la Yo mi alma Le entrego a la Virgen El socavón ¡Suscríbete! 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 No me pides que te entienda No puedo Discúlpame Pero es tan difícil Perderlo todo Cuando la vida Apenas empieza ¿Quién es tú Que dolerá Este fin Si alguien más te espera ya Después de mí ¿A quién le contarás Que yo lloré? Por ti Que ahora solo quieres Mi amistad Oh, no Oh, no ¿A quién crees tú Que dolerá Este fin? Por ti Que alguien más te espera ya Después de mí Después de mí ¿A quién me contarás Que yo Lloré Por ti Que ahora solo quieres Mi amistad Amistad ¿A quién? Vale, ¿no? Muy bien, aquí en la pregunta es ¿A quién, señoras y señores? Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como siempre y ahora con novedades increíbles Porque la gente que quiera verte cantar en vivo Vas a estar presentándote en Chaco y Punto Como invitada de lujo Claro que sí, Alan Un gusto estar en el programa Muchas gracias por invitarme Vamos a estar en Chaco y Punto Hoy y mañana A partir de las 10 de la noche En las Divas Bolivianas Oye, perfecto ¿Qué repertorio vas a estar cantando allá? Bueno, vamos a cantar Salsa, cumbia y baladas Va a ver de todo Así que no se lo pueden perder Quedan todos cordialmente invitados Y bueno, muchísimas gracias al señor Carlos Langa Por haberme invitado Perfecto Vania, la gente para que te sigan en las redes sociales ¿Cuál es tu página oficial? Vania García Barba Así nomás de fácil Así nomás de fácil Ahí pueden entrar ¿Videos en YouTube? Sí, ahí van a tener todos Ahí está, perfecto Entonces, Vania, muchísimas gracias Cuando quieras Esta es tu casa Y si va a ser bien recibida Gracias, Alan Y muchísimas gracias al ballet Magnífico show A Elvis Y a Maite Muchísimas gracias Perfecto, entonces Y con la pregunta de ¿A quién? Griselda, ¿A quién? Le vamos a hablar de algo muy especial Alan del Camarote Colópolis Porque se viene el carnaval Se viene el corzo Viví el corzo cruceño A lo grande Son 100 metros de pura diversión Camarote Colópolis Equipado con excelente sonido DJ Una decoración impactante Servicio de bar con las mejores bebidas Refrigerios, garzones, alta seguridad Y la mejor vista del evento más importante Del carnaval No te lo pierdas Adquiere tu entrada llamando al 618 017 702 802 015 No lo olvides Los cupos son limitados Para que pases un carnaval sensacional Y un corzo espectacular Con Camarote Colópolis Bien, continuamos con más de la cocina Enhorabuena, Omar ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahorita nada Ahorita nada Porque no me han dejado Pero bueno Ya tenemos listo la base del camote Que si ha hervido el camote Si ha pelado Si ha chajado un poco con mantequilla Un poco de piel de naranja Que no estaba en la receta Pero como que encontré aquí una naranja de alguien Ya Bien Y ya Y entonces ya tenemos listo Esto es la base del plato Perfecto Vamos a encender el fuego Perfecto Vamos a ir Salpimentando el lomito O las lonjas de lomito No Ahí tú vas a ver de sal hasta ahora Sal ¿Me si me deja de hablar tanto, por favor? Ah, yo estoy concentrada para ver Y luego hacerle Para mí no Ah, muy bien Esto es Así tiene que ser Es el pensamiento Aquí lo miras Y luego lo haces Y luego lo preparas Claro Bien Un poquito de aceite Hoy no vamos a hacer fuerte Fuego, si es lo que quieres Hoy no vamos a hacer fuego ¿Por qué, brother? ¿Por el rostro? ¿Te ha traumado el rostro? Uy, también me ha traumado, eh Sin comerlo tan negrito ¿Y esto es más caliente? Tiene que estar bien caliente, ¿no? Yo pensé que solamente Eso de cocción Yo me acuerdo ese día Comemos cales crudas, ¿te acuerdas? Sí Con Jaime No, no era carpaccio Era un pedazo De carne Considerable De carne Y se lo comían crudo Tartar Unesic Tartar Creo que era eso No me acuerdo exactamente el nombre Pero la cara de Alexia Es algo que jamás voy a olvidar Sí, señor ¿Sabes que tiene el problema Me comamos el rostro? Claro Perfecto, ok Es como que son muy delgaditos Vuelta y vuelta, ¿ya? Porque si Se lo comienzan a saldar Bien seco, ¿ya? ¿Por qué son tan delgaditos? Pregúntenme a A Laura Ay, ya pensé que era por Pensé que era por Pensé que era por el plato Aunque está bien Te quiere que todos Tenmos una dieta Bien O sea, no hay nada Pero todavía le falta cocer Sí, todavía le falta cocer Que lo poniéramos un poco Cuando Un poco más Cuando preparemos la salsa Ay, nada Yo y mi trauma, ¿no? De la carne cruda No, pero no es esta la rica Pero tus ojos no decían eso Que no es esta la rica La verdad es que se volvió Es un gusto adquirido Sí Bien Bien, ahí estamos preparando ¿Y ese día vos Eres amiga de la cocina? Prima la verdad Prima Alejandra la verdad Más o menos Más o menos Yo más o menos me convence Más me gusta comer Más me gusta degustar Es la parte más bonita, ¿no? ¿Qué sería de los chefs Si no hubiera personas Como yo les comería? Claro Claro Y ya alguien como yo Tiene que salir Para los restaurantes No, esto ya lo tenemos Ya Bien Bien Aquí le ponemos la crema de leche Ahí mismo Ahí mismo Para que conserven los sabores Del salteado de la carne Ok Un poquito del fondo de res Ya Cuando bien concentrado Para que tenga más sabor No se corta la crema No No, que escuché Está lejos No trajo tijera Muy bien Mientras vamos haciendo eso Vamos a ver en las redes sociales Usted sigue leyendo más Omar Vamos a ver lo que la gente Está diciendo En el jejo Griselda Así es Vamos a ir Viendo los mensajes Que nos envían a nuestra red Darío Arancibia Saludos al programa Está súper Muchas felicidades Un saludo para la familia Arancibia De la capital del Charango Aquí le dice Para Gabriela También un abrazo Hola Alexia Alan Son los mejores de la mañana Y espero que Alan Hoy baile Las clases de baile Porque él sabe cómo hacerlo Él es único Alan Saludos para todos Y siguen así ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Qué más griselda? Rubén Daniel González Hola, enhorabuena P.A.T. Qué buen programa Cada mañana los veo Y por fin es viernes Dice saludos a Alan Vera Y para todos Perfecto Yulianita dice Hola, saludos para mi novio Víctor Hugo Y que quiero decirle Cuánto lo amo Y saludos para el programa Que cada día está súper Y cada mañana los veo Eso nos dice Yulianita Carla Muy bien Bien, este es uno de los mensajes De la gente que comenta En nuestra fotografía Saludos para todos Aquellos que nos están viendo Saludos para ellos Que nos escriben de Iquile ¿Dónde es Iquile? Si no me equivoco Cerca de Iquile Creo que es frontera Entre Cochabamba y Iquile Si no me equivoco A Iquile Me encanta que nos vean De todos lados del país De todos los rincones Y ahí por supuesto Se comunican con nosotros Y quiero que nos manden También un poquito más Acerca de lo que es Oruro Mándenos más fotografías Queremos ver más lugares Estudísticos Más comidas Fletos típicos Y lo que ustedes hacen El día de hoy Preparate para ver Los diablos que botan fuego En la noche En el carnaval Estoy ansioso Se ha visto las imágenes En televisión Pero estar ahí Debe ser ¿Por qué está en el público Y grita fuego Fuego Y viene el diablo Y se bota fuego En serio Vuelta fuego Con mi bombero Atrás Es increíble Es increíble Ya Esto ya lo tenemos Ya La carne El juguito ¿No? Es bien bueno ¿No? Y intentaremos Emplacarlo Lo más lindo posible ¿No? Hay que darle altura Omar Hay que darle altura ¿Vos ves como altura El programa Claro Y no es solamente Cocinar rico ¿No? También hay que tener Creatividad para el plato Claro Para decorar Este pitupo Pitupo Como el rostro Pitupo Claro Y todos ahí ¿No? Sí Y a veces Será que falta el postre ¿No? O sea el postre De fresas Va a quedar Pero el chocolate negro Yo sé Que es muy bueno Para tu dieta diaria Digamos ¿No? Alguien estaba robando El chocolate por ahí Yo la ¿En serio? Sí Yo apelliqueé Un pedacito de chocolate O sea Al tamaño de mi uña Todo o al topo Sí Porque la verdad Que estaba muy bueno Bien Perfecto Bueno yo me continuo Entonces hermanos chicos Los carnes decoradas A ver el picano Por favor Ya ¿Qué más? Cuchar Cucharita para el jugo Cucharita para el jugo Y para limpiar el platito ¿No? Digamos nuestro último detalle Me he dado cuenta Que no hay que botar al basurero Fósforos encendidos Ah no me digas Y me di cuenta De muy mala manera No es bueno botar Porque yo estaba cocinando Cuando había una pequeña Un pequeño destello A este lado Veo Y mi basurero estaba prendiendo En fuego Así que Desde adelante En agua Y recién al basurero Son cosas que se aprenden Agua se te abre un reto Son cosas que se aprenden Ah se aprenden ya A ver Se aprenden Que delicioso Que huele Ya hemos puesto la salsita Le pondremos nueces también Que las nueces Siempre van bien Con el queso ¿No? Debe ser buena mezcla No carne Y nueces Nunca había probado Esta mezcla Omar te ha inspirado ahora Es el baile Es el baile Es el baile Es el baile Ah no es el baile Llegan los cubanos Y Omar se mete a baile Digo no O sea es una idea Estoy hablando en su positorio Estás hablando en su posición ¿No? Y un poquito de jamón Que nos sobró Ya Como que hoy No se lo comió nadie Lo vamos a aprovechar ¿Ya? Me estaba sentando Omar Me dijo que comas jamón Que era light ¿Y lo puedes comer yo? No creo que sea light ¿Y tú puedes comer jamón? Pues no te creo mucho Creo que es con tu doble intención Y esto es lo que tendríamos En el otro plato ¿no? ¿Ya está? Bien ahí está Empocame el plato Entonces perfecto Aplauso para Omar Tenemos el segundo plato Y no se desprendan De la pantalla de la red PAT Porque ya se viene el postre El postre siempre En imacena Y más si es romántica Es para cerrar Con bronche de oro O con doble intención No lo sé Porque si vamos a ver En minutos vamos a hacer El postre Que queda buenísimo Y si alguien me hablara Sería realmente bueno Bien Mientras tanto entonces Vamos a Recordar un poquito Lo que hemos preparado Es una cremita de zapallo Por el primer plato Sí En un zapallito Que le da el choque especial ¿No? La decoración Los langostinos El jamón El queso Y que cuando lo parten Se chorreará Y aparte que puedes comerte La casa escarabina Todo está cocido ¿No? Todo está cocido Bien Tenemos el segundo plato Que es Un lómito de red Con una crema de camote Con salsa de arrocesor O de queso azúcar Bien Ahora vamos entonces A iniciar la receta Del postre ¿Te parece? Para que la gente A note los ingredientes Y luego continuemos Con la preparación A ver Es muy sencillo Necesitamos la frutilla 200 gramos de frutilla 100 gramos de chocolate negro Y 100 gramos de chocolate blanco Nada Perfecto Entonces la frutilla Necesita ser previamente La frutilla limpia y suica Para cuando la bañemos En chocolate Se pegue el chocolate ¿No? Si la tenemos con agua Se le pegará ¿No? Que no va a quedar Bien ¿Y el chocolate Simplemente hay que fundirlo Y nada más? El chocolate hay que fundirlo Al microondas O si no quieren Al microondas Por miedo que se le queme En un bol con agua Le ponen Por encima Súper sencillo ¿No? ¿Qué lo voy a hacer ahora? Nosotros lo fundiremos Al microondas por tiempo Para que sea más rápido ¿No? Y si le necesitamos A dejar un poquito Mar Se limpiemos esto Y empezamos Al postre Preparando estas frutinitas Con chocolate Y nosotros nos vamos a ir Como todos los viernes Ya es tradición en el programa A nuestras clases de baile Con nuestro profesor Diego Ocinada Que nos trae el ritmo A esta mañana ¿Vamos? ¿Cómo estás Diego? Bienvenido Buenos días Buenos días Te presento mi amiga Yesenia Diego Contanos un poquito Por favor ¿Qué es lo que vamos a bailar El día de hoy? Claro que sí Ahora traemos una música De Nene Malo ¿Nene Malo? Lista para empezar El día viernes Para empezar con todas las filas Y todos a bailar Bien Este paso entonces Tiene que prestar mucha atención Porque este lo va a hacer Hoy o mañana En el boliche Así que usted Tome nota Y preste atención Se nos va a indicar Paso a paso ¿No? Claro que sí Paso por paso Vamos a ir indicándole Bien ¿Empecemos entonces? Por favor De una vez entonces Música maestro Comenzamos a bailar Dale profe Bien Vamos cintura Primera Saltamos derecha Ahí Cintura Izquierda Izquierda Vamos ahí ahora Arriba derecha Y atrás Eso Vamos atrás Atrás Y ahora vamos arriba Derecha Vamos ahí Uno Dos Uno Dos Uno Dos Eso Vamos arriba 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 Y ahora se viene la samba Vamos sambando 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 Eso Y abrimos Abrimos Abro Abro Eso Abrimos Vamos lado Doble 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 Eso Vamos ahí Lado 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 Vamos 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 Dereza Izquierda Derecha Y vamos para atrás Eso Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vamos derecha otra vez Cintura Izquierda Derecha Izquierda 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 Eso Vamos Izquierda Ritmo Ritmo Vamos Vamos Porque está Bien duro Derecha Que haya costumbrado a bailar usted cuando sale Esta madre ¿Qué baila usted? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cuálquiera bailas? Yo bailo salsa bachata De reggaetón De todo Es yo bailarina Vamos bailar esta Vamos con la mordidita ¿Esa? Bien Adiante el primer paso entonces Vamos a bailar Eso ¡Puta madre! ¡Agárrenme que me voy! Vamos izquierda ahí Izquierda Derecha Eso Izquierda Derecha Vamos Seguimos Seguimos Izquierda Derecha Y ahora damos vuelta Vamos vuelta 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 Vamos hacia el otro lado Al otro lado Vamos a matar Eso Y ahora viene ahí Uno Dos Y un Dos Tres Vamos Uno Dos Un Dos Tres Uno Dos Un Dos Tres Uno Dos Un Dos Tres Uno Dos Y ahora la mordidita Uno Dos Uno Dos Uno Dos Adelante Derecha Adelante Izquierda Adelante Oye, para, 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 para Para, para ¿Qué pasa aquí? Alguien está derretiendo pero durísimo Ah no Hemos matado una uva Es que le tiene un balón ahí como que Ya, no te agajas de la uva y baila Ahora sí vamos a bailar para cerrar esta clase de baile Un perreo intenso, sucio contra la pared ¿Sabe qué es eso? Es bien cochilo ¿Cuál? El de la gasolina ¿Gasolina quiere? Ajá ¿Gasolina quiere bailar? Es que no, ese es el más intenso Es el más sucio que conozco Ok, vamos a perrear entonces ¿Tres? Está madre ¿Tres? Así, adelante Está madre ¿Dos? No se acabe de los trazados, por favor ¡Uno! ¡Perreo intenso! ¡Ah! Hay el que va a ver tan, echando eso pa' acá La larga para atrás La larga para atrás La larga para atrás Hay el que va a ver tan, echando eso pa' acá La larga para atrás La larga para atrás Con tu y jean sin que al cubri cuando le rosa el muri Cheki 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 ¿Cómo ves? Damos una hueltita otra vez Cheki 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 ¿цу la ves? Aquí te picante Aquí me guina Yo aquí visitami Tres muy buenas Si os aplicas tienes bueno bucas gaderitas Que me sabe buscar, mi figa la banda Ma' vida chula, mi yo gaga trae intimidar Y no quiero ir para mi lado, mi lado va a ver Mi ape que ya so me dando ya piñero Si me ha chisó, mi alegría chisó Me desespera ¡Eso! 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 Lado a lado, lado a lado ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! ¡Abaja, abajo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos Alex! ¡Vamos! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Vamos ahí! Arriba, arriba Otra vez Eso Vamos Adelante Vamos, adelante, adelante Eso Vamos, adelante, la vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vamos, arriba Vamos más rápido, rápido, rápido Eso Vamos más rápido, 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 rápido Estoy sudando del lugar de mi cuerpo Que antes no sabía que existía No sabía que tenía glándulas sudoríficas Sudadarias, sudadarias Sudaderas Ok, profe, muy bien Enseñida, muy bien ¡Ah! 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 Vamos a cerrar Las clases de baile No porque queremos Sigo que ya no podemos Pruebe, muchísimas gracias Una máquina para bailar Gracias, gracias Y puta madre ¡Qué calor que hace! Muy bien De... De esta mañana Vamos a felicitar A los compañeros del día de hoy Porque la vamos a pasar Muy bien Y queremos que ustedes Bailen como nosotros Veamos por favor ¿Quién es el tal de cumpleaños Este viernes 10 de febrero? ¡Eh! ¡Yo lo conozco a él! Percy Méndez Trabaja en la red Pedatez Colega Nuestro Hoy está de cumpleaños ¡Felicidades, Percy! ¿Quién más tenemos de cumpleaños El día de hoy? Luis Guillermo Valdez Él es comunicador social Y también está de cumpleaños Que la pasen muy, pero muy bien Tiene un fin de semana Espectacular Para disfrutar Y para pasarla en familia Le mandamos un fuerte abrazo De fuerte Enhorabuena Y muchísimas felicidades Para Miguelito Miguel Joaquín Paz Un beso Para vos Que sos abogado Me están contando Muchísimas felicidades Bien Felicidades Jorge Andrés Arday Está de cumpleaños Él es comunicador social Perdón Y está de cumpleaños El día de hoy Que la pasen muy, pero muy bien Le mandamos un fuerte abrazo Que coma muy rico Y que esté junto A toda la gente que él quiere Exactamente Muy bien ¿Quién más está de cumpleaños? Ana Belén Belén Campanas de Belén Hoy está de cumpleaños Él es estudiante De ingeniería industrial Le mandamos un gran beso Y que hoy la pasen súper bien Y si puede Le toma dos brazos ¿Quién más está de cumpleaños? Otro Bien Ahí está Un besito para Miguel Ángel Chukimia Feliz cumpleaños Miguelito Muy bien Y a todas aquellas personas Que hoy Diez Diez de febrero Está de cumpleaños Once y doce Porque mañana no vamos a venir Porque somos rebeldes Sábado y domingo también Que la pasen súper bien Entonces en su cumpleaños Ahora sí chicos ¿Les parece que vamos a la cocina? Sí, pero somos chicas No chicos ¿Y qué chicos? ¿Dije? Esto del baile Te sientas medio raro ¡Qué madre! Te sientas medio raro A la luz Digo, ¿me has visto ahí en la mesa? Imagínate en Sacha ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay no! Ya me he preparado la partida Que ya hacen chocolate Sí, que falta un poco que enfríen Y ya Muy sencillo Se funden los dos chocolates Y ven acá O sea, tenemos por ahí 50 sencillas ¡Hacen las todas! ¡Bum! Digo, si quieres No es una idea Una sugerencia Después la hace prevé Ok El chocolate blanco ya estaba El negro También, ¿no? Ya hace negro No sé, un poco Más espeso Las pinchamos con un mondadientes Por la parte verde Ya Para más que nada Por no tenerla que coger con las manos ¿No? Para que seamos mondadientes Ponemos, sacamos encima un plato Y a la novia en la boca, ¿no? Y la novia a vos igual Y así va comenzando todo Y ahí ¡Pam! 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 ¡Qué romántico! ¡Pam! 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 Gracias, Alan Y por eso quiero agradecer A las tiendas que me acompañan Todos los días Mis calzados son de femenina De su nueva colección Y de la línea Picadini Muchísimas gracias también A Lunardi Que se encuentra Con el 50% de descuento En toda la tienda Andaño que quede Cinta y un prenda De Moicana Y Lanza Perfume Gracias también a Claudia Mercado Por mis accesorios Y 0722 Por mi arreglo personal Ahora sí estamos listos Para disfrutar De todos los platos Que preparó Omar Vega Y este postre Bastante sencillo Preguntos especiales Para San Valentín ¡Vámonos! Muy bien, ahora sí Listo, estamos Y preparados Tenemos el plato Número uno El plato número dos Y el postre Que no puede faltar ¿Qué sería como usted La invitada el día de hoy? ¿Cuál quiere probar? Yo quiero el postre El postre Omar, por favor El postre ¿Alexia? Yo quiero La jarra ¿La qué? La jarra La jarra con agua ¿Puede probar? Ahí tiene carnes Puedo probar Exactamente Y este es para mí Solo por su mano Preparó un pedacito de plato Ahí está Los tres tienen su plato Perfecto Estas son las felicidades más grandes Que tiene la vida ¡Muy bien! ¿Alexia? ¿El cubierto, por favor? 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 No hay tu cuchillo, hija Así que toma ¿Vieron? Un cuchillo no me sirve también ¿Qué? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? A ver ¡Mmm! ¡Qué buena salsa! Buena salsa ¡Mmm! Perfecto Yo lo voy a comer en minutos nada más Omar, muchísimas gracias Pero siempre es un gusto Que venga a Trude Hasta el próximo viernes Gracias Yesenia, muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros ¿Cómo te has sentido? ¡Wow, chicos! Si va a ser así Siempre divertido Venir al programa Inítenme siempre Estoy cordialmente Satisfecha con ustedes Me encantaron las clases de baile Me encantó vivir El carnaval de Oruro El carnaval de Tarija Ustedes son unas excelentes personas Gracias, chicos Por invitarme Te esperamos Con lo que arrastra Estás en tu casa Yesenia Nos hemos pasado muy bien con vos Y próximamente Te esperamos Una vez más ¡Gracias! Perfecto Antes de cerrar Vamos a sacarnos una selfie Por favor La selfie que no puede faltar Está con el contenedor Menos brazos Muy bien Y esa churva del fondo Va a ver que hayan reído ¿No? Sí ¡Ja, ja, ja!